Son elocuentes las imágenes, están ahora devolviendo botellas desde el sector de la oposición, le están devolviendo las botellas y las piedras a los simpatizantes del oficialismo. Están tirando cohetones, directamente cohetones. El audio un rato, pero fíjense los cohetones, cantidades de cohetones vemos a través de las imágenes. Lamentablemente algún desperfecto nos debe haber sufrido el audio de nuestro equipo con Pedro Luis Flores, pero ya las imágenes hablan por sí solas, son elocuentes, son duda alguna. Miren los periodistas colocándose sus máscaras antigas, tratando de hacer el trabajo lo mejor posible. Vemos también personas de la Coordinadora Democrática, no personas de la Coordinadora, digamos militantes, vamos a decirlo así, de la Coordinadora Democrática. Hemos podido observar algunos de ellos que definitivamente están, me imagino yo, midiendo la situación de lo que está sucediendo exactamente en el Paseo Los Ilustres. Bueno, gran cantidad de efectivos de la Guardia Nacional vemos apostados allí. Al final de la toma ustedes pueden ver la densa capa de humo, que sin duda alguna nos imaginamos que ya eso deben ser unas bombas lacrimógenas, porque no creo que ningún cohetón haga una ahumarada de esa naturaleza. Ya tenemos ahora a Carla Angola, está por allí Carla Angola, ¿verdad? Sí, Nitu, te escuchamos. ¿En qué sector estás ubicada, Carla? Mira, estamos ubicados en un edificio que está justo encima del Servicio Panamericano de Salud, y te podemos dar esta toma que de alguna manera describe perfectamente lo que sucede desde todos los puntos que ustedes saben ahora están siendo de alguna manera escenario para esto que, gracias a Dios, no ha sido un enfrentamiento. Fíjense que, aun cuando se han tenido que utilizar las bombas lacrimógenas por parte de la Guardia Nacional, no ha habido realmente contacto físico entre la marcha de la oposición que ha llegado por una parte desde Santa Mónica, por Los Ilustres, y que ahora está, fíjense cómo va a mostrar Lester que se están agrupando en lo que tiene que ver con la Procuraduría. Ya saben que este sería, básicamente, el punto a partir del cual ya se comienza a contar zona militar que conectaría directamente al Paseo de los Próceres y, de alguna manera, pues, en el destino final con Fuerte Tiuna. Esta toma que estamos viendo en este instante son simpatizantes de la oposición que están replegándose hacia las adyacencias a la Procuraduría, frenados, como ven, por una barricada de la Policía Metropolitana que les impide el paso hacia el Paseo de los Próceres. Y más arriba, vamos a reiterar para ustedes la situación en cuanto a la agrupación que es adepta al oficialismo. Como ven, una vez que se comenzaron a escuchar, pues, las detonaciones de las bombas lacrimógenas, la policía, la Guardia Nacional, comenzó a tomar terreno, ya se fue desde la intersección, continuó subiendo mientras lanzaba las bombas lacrimógenas y los fue replegando, agrupándose en la entrada hacia la Nueva Granada, que es en donde estarían ubicados justo en este momento. Ellos estarían allí, agrupados, no han intentado hasta este momento volver, regresar hacia el Paseo de los Próceres. Sin embargo, fíjense que allá, justo en el distribuidor que conecta con la Nueva Granada, también se están yendo por ese lado. No sabemos si van a tomar alguna de las vías alternas y coincidirían en algún momento nuevamente con la marcha de la oposición. De todas maneras, allá también está un contingente importante de la Policía Metropolitana haciendo una especie de barricada, de barrera, para controlar también los ánimos de estos adeptos al oficialismo. Como decía bien nuestro compañero Pedro Luis Flores, y pudimos observar nosotros desde aquí, desde arriba, con una visión probablemente más amplia de lo que está sucediendo. Estaban lanzando piedras y objetos contundentes. Pedro Luis Flores, ya una vez recuperado, ya saben del efecto, pues de las bombas lacrimógenas desde abajo, también nos puede describir que justamente la marcha de la oposición continúa pasando hasta este momento sin ningún problema. Pedro Luis, regresamos contigo. Tenemos el contacto dentro de pocos minutos con nuestro compañero Pedro Luis Flores, quien ya saben, pues también sufrió el efecto de esos gases lacrimógenas que tuvieron que ser utilizados por efectivos de la Guardia Nacional. Hemos visto, de verdad, ni tú, muy pocos funcionarios de la Policía de Caracas. De hecho, vimos cuando rondaban los famosos motorizados del oficialismo las adyacencias a esta zona, que ellos los acompañaban de alguna manera. Estaban como siguiéndolos, pues en esta ruta que ellos habían escogido. Fíjense cómo comienza ya a llegar el grueso de la marcha de la oposición. No solamente desde Santa Mónica, sino también desde... Fíjense cómo Lester muestra rápidamente cómo algunos simpatizantes del oficialismo les decíamos, nosotros lo advertíamos, se podrían intentar colar hacia el encuentro nuevamente con los simpatizantes de la oposición. Fíjense que han tomado parte de este terreno desolado que está muy cerca de la Procuraduría General de la República. Les han lanzado una bomba lacrimógena justo a ese lugar para tratar de impedir que ellos se acerquen, como lo están intentando, como nosotros presumíamos que podía suceder, porque estaban tomando justo el distribuidor de la nueva granada. Son muy pocos, pero están lanzando piedras, por lo que podemos observar desde aquí, hacia la concentración de la oposición. Pues bien, vamos con estas imágenes a entonces retomar el contacto con nuestro compañero Pedro Luis Flores, quien está abajo, pendiente de la situación. Pedro Luis, estamos contigo. Pedro Luis, adelante, estamos al aire contigo, nos escuchan. Te escuchamos con un poquito de dificultad, pero te escuchamos. Bueno, la situación es la siguiente, la situación es la siguiente. Cuando el sector del oficialismo, los simpatizantes del presidente Chávez, empezaron a atacar la marcha de la coordinadora democrática de la oposición con piedras, con cohecones y con botellas. La Guardia Nacional actual está dando gas lacrimógenos y se marcharon. Lo que tienes ahora en pantalla, Nito, es el elevado del distribuidor de la bandera sobre la autopista Bailecoche. Y si te fijas bien, está vacío por completo. No sé si lo puedes notar. Que está vacío por completo. ¿Lo ven bien, Nito? Exactamente lo estamos observando todo a pantalla completa. Exactamente, entonces, se marcharon y, bueno, también se retiró el piquete de efectivos de la Fuerza Armada Nacional, del Ejército, y esto ha provocado, Nito, que la marcha traspase la barrera inicial que estaba frente al edificio de la Procuraduría General de la República, y ahora la marcha de la oposición está caminando hacia los próceres, Nito. La gente que estaba llegando acá, tanto por los caguaramos como por el propio Paseo de los Indústres, que es la imagen que te está dando nuestro camarógrafo ahora, ha logrado traspasar la alcabala inicial que había colocado efectivo del Ejército, para que la marcha no llegara a los próceres, para que no llegara a su excepción. Y como lo puedes apreciar en este momento, la marcha pasa con toda tranquilidad al frente del edificio de la Procuraduría General de la República y se dirige hacia el Paseo de los Próceres. Vale la pena comenzar, Nito, que viene llegando el de los caguaramos de Santa Mónica y del Paseo de los Indústres, con exactamente tres, tres, la marcha de la oposición que coinciden en este punto, en el cual se unen y se dirigen, te repito, Nito, hacia los próceres. Esa es la situación, afortunadamente, pues al despertarse, la concentración de simpatizantes del oficialismo, pues se acabó el ataque con botellas y con piedras, y en este momento la oposición marca tranquilamente hacia los próceres. Esa es la situación, Nito. ¿Alguna pregunta? No, estamos, tenemos unas imágenes que hemos visto gente colándose del oficialismo hacia la marcha de la oposición, así como ahorita tenemos el distribuidor de la bandera, este que tú nos comentabas, y vemos de nuevo encapuchado gente que ha tratado de en esta esplanada volver a lanzar piedra. Esta es la situación, esta es la situación, Nito. No sé si estás observando tú las imágenes nuestras... Sí, ni tu fila, estoy observando, sí. Y hay bombas lagrimógenas también en la parte de abajo, por lo que podemos ver. Pero esto es, digamos, en el lado contrario, es la policía de la bandera, muy lejos de la marcha de la oposición. Muy lejos, realmente. Bueno, Pedro Luis, una última pregunta, porque no te lo copié bien. ¿Tú nos dijiste que los guardias nacionales y la policía militar se habían retirado? Se retiró, me refiero al paseo de los ilusos. Acuérdate, Nito, que desde muy temprano había marchado a la autosquete efectivo de la policía militar y el ejército que impedía el tránsito vehicular desde el sitio de la Procuraduría General hacia los tronqueres, porque la intención era que la marcha llegara hasta aquí. Pero debido al chavo que generó la situación con los cohetones contra los manifestantes y contra las cifras y con piedras, ese contingente del ejército se retiró y la marcha pasó hacia los próceres, que era lo que originalmente querían impedir. Esa es la situación. Bueno, muchísimas gracias, Pedro Luis Flores, por este reporte. Vamos a volver ahora de inmediato con nuestra compañera Carla Angola. Adelante, Carla. Muchas gracias, Nito. Estamos viendo justo en este momento, como les describíamos antes, este grupo que se dispersó, que de alguna manera se separó de esa concentración del oficialismo y que decidió tras acercarse, tratar de acercarse a la marcha de la oposición. Todavía continúan algunas personas allí, han incendiado parte de ese monte que está allí, muy cercano a la autopista Vallecoche. No sabemos si es por el efecto de las bombas lacrimógenas o por el simple vandalismo, pero están ustedes viendo ahora el resultado de este pequeño enfrentamiento que hubo justo en ese lugar. Queríamos comentarles que la Guardia Nacional no se ha retirado, que, como van a ver ahora en la toma, justo de alguna manera se paran con una primera barricada a la marcha de la oposición, que ya se ha convertido más bien en una concentración, porque ha llegado prácticamente desde todos los puntos a esta marcha. Esta primera barricada los protege aquí de alguna forma y luego de ese puente que está por encima de la Vallecoche hay otra barricada, la van a ver ahora justo en pantalla, otra barricada de la Guardia Nacional que también frena el paso que aparentemente quisiera ser repetido de los simpatizantes del oficialismo del presidente Hugo Chávez, que ya no vemos ese número grande que podíamos observar cuando apenas estaba llegando la marcha de la oposición. Se han dispersado por distintos puntos, han llegado algunos incluso hasta el distribuidor de la bandera, otros hasta el terminal, otros se han decidido agrupar en el distribuidor la bandera y este grupo pequeño al que les lanzaron las bombas lacrimógenas era el que trataba de venir con piedras, que sigue intentándolo, de hecho, en este momento, se vuelven a acercar, no sabemos si van a recibir en esta vez la respuesta de la policía metropolitana o de la Guardia, que son los que están más cerca, porque aquí abajo, como les va a mostrar Lester, tiene una barricada de la Guardia Nacional y también otra primera, que de alguna manera los antecede, que es la de la policía metropolitana. Desde aquí es de donde ellos le están dando respuesta a este grupo de violentos que como ven siguen lanzando piedras hacia la marcha de la oposición. Vemos, desde aquí identificamos a dos boinas rojas, que son los que estarían lanzando esas piedras, uno que tiene un pañuelo en su cara para tapar su identidad, y desde aquí seguramente ya van a observarlo, en los próximos minutos saldrá entonces la respuesta de la policía metropolitana a la que vemos dispersándose justo en este momento, tomando de alguna manera una posición, una ubicación mejor para poder responder no solamente con la escopeta de las bombas lacrimógenas que vemos la están apuntando justo en este momento, sino también con esas escopetas de perdigones. Ellos de alguna manera cuando observan que la PM o que la Guardia va a responder a esta agresividad, ellos se retiran nuevamente hacia la parte superior de las escaleras. Fíjense cómo ha tomado fuerza ya este incendio que ha provocado este grupo del oficialismo allí en esa toma. Y fíjense cómo en la parte superior, en esta avenida que conecta con el puente de la Vallecoche, nos apuntan con algunos espejos para impedir el desarrollo del trabajo periodístico de los camarógrafos que están aquí justo ubicados en la parte superior. Ya han lanzado bombas lacrimógenas, Lester, disculpa que detengamos de un lado a otro, pero es que han vuelto a responder con bombas lacrimógenas a este pequeño grupo, a este grupo que había tratado de agredir a la marcha de la oposición. Vuelven a bajar por las escaleras, nuevamente lo hacen, ahora parece que se envalentonaran más porque cada vez se acerca un grupo mayor, aunque son unos pocos, pero 10 personas pueden tirar bastantes piedras, como ven que lo están realizando en este momento. Aparentemente las bombas lacrimógenas no logran dispersarlos. Vemos ahora a un efectivo de la Guardia Nacional que corre mucho más allá, se aleja de la barrica, aparentemente para entrar por detrás, para sorprenderlos de alguna manera en la misma conexión que da del distribuidor la bandera con el valle. Desde esta zona, la Guardia Nacional también estaría aparentemente dando la vuelta para tratar de interceptarlas por la parte de atrás e impedir que sigan avanzando, porque aquí está una gran cantidad de personas de la oposición concentradas. Hasta ahora los ánimos están muy tranquilos desde este punto de vista del que estamos observando desde este lado. Allá es donde se está focalizando el ataque en realidad, porque vemos que lanzan piedra. Desde aquí no hay ningún tipo de respuesta. La gente que ha venido marchando no ha respondido de ninguna manera a esa violencia que se ha generado desde el lado, como repetíamos, del distribuidor La Bandera, de los lados del valle donde estarían ubicados estas personas que no queremos identificarlos, pero que están agrediendo pues a la marcha de la oposición. Les siguen lanzando bombas lacrimógenas, huyen en un primer momento, pero luego parece que regresaran con la misma intensidad o con mayor fuerza y con más objetos contundentes. El incendio, el viento fuerte que está en este momento que podemos observar aquí, como ven detonaciones de perdigones en este momento, es lo que podemos escuchar desde aquí. Y es que como les decíamos, parece que la Guardia Nacional ha tomado la decisión de caerles por detrás, de alguna manera atacarlos, no atacarlos, pero sí tratar de replegarlos desde el mismo punto donde ellos están ubicados para que vuelvan ellos hacia los lados del distribuidor La Bandera, donde todavía permanece un grupo. La Guardia Nacional los mantiene contenidos allí. La marcha de la oposición en este momento está de alguna forma agrupándose un poco más retirado de lo que podríamos decir en la primera barricada de la Guardia Nacional. Siguen y siguen llegando. Vamos a mostrar a través de la Cámara del Este más personas de la oposición. Vemos banderas que cruzan y cruzan y eso significa que ya está prácticamente concentrada en este mismo punto todas las marchas que partieron y que se habían concentrado a partir de las 10 de la mañana cuyo punto final pues era el Paseo de los Próceres al cual todavía no han podido acceder. Eso es bien importante que lo dejemos claro porque ni la Policía Metropolitana ni la Guardia Nacional han querido que sea así porque han colocado allí dos barricadas. Y es que ustedes saben que aún el ciudadano común puede transitar libremente por el Paseo de los Próceres esa es zona militar. La Policía Militar ha colocado varios puntos de vigilancia desde que conoció que esta movilización se iba a trasladar hasta esta sede de la institución castrense porque según aparentemente esas medidas de seguridad en las áreas militares no se puede transitar con este tipo de concentraciones tan grandes como es la que estamos observando en este momento. Vemos la presencia de los bomberos del este nos parece extraño que de alguna manera no hayan decidido focalizarse en ese punto donde se ha generado este pequeño incendio pequeño por ahora que está allí como ven justo detrás de estas personas que han decidido lanzar piedras y objetos contundentes a la marcha de la oposición. También vemos efectivos de defensa civil ahora llega el grupo del Frente Institucional Militar de Acción Democrática porque los podemos identificar con las banderas ese grupo se ha replegado ya no sabemos si es por el efecto de las bombas lacrimógenas o de las llamas pero todavía no se han retirado de ese pequeño puente debajo del cual también transita la autopista Vallecoche corre nuevamente como van a ver en la cámara del Ester los simpatizantes del oficialismo les han lanzado nuevamente bombas lacrimógenas y es que aparentemente ellos habían hecho el intento de volver a bajar para de alguna manera encontrarse con esta marcha de la oposición ahora la cantidad de bombas es realmente incontable los han de alguna manera replegado de una forma mucho más fuerte que lo hicieron en un primer momento han lanzado una gran cantidad de gases lacrimógenos para tratar que ellos se replieguen definitivamente y no intenten regresar bajar por este puente por el debajo del cual cruza la Vallecoche y encontrarse con la marcha de la oposición porque aun cuando un foco pequeño lo ha intentado hacer ha sido pequeño y controlable pero si este grupo grande relativamente porque ahora se dispersaron del oficialismo bajara nuevamente probablemente el freno iba a ser más dificultoso el trabajo de este operativo de seguridad sería obstaculizado de alguna manera porque vemos en realidad un número de efectivos de la Guardia Nacional en comparación con esta gente que tienen que contener en todo caso la Guardia Nacional ha respondido en las dos oportunidades en las dos ocasiones que este grupo de simpatizantes del oficialismo ha intentado de alguna manera cruzarse con la marcha de los simpatizantes de la Coordinadora Democrática se ha actuado hasta ahora en dos ocasiones y han logrado aparentemente el objetivo porque ahora vemos menos personas del oficialismo cada vez más lejos cada vez más cerca de esa llamada herradura que es lo que de alguna manera tiene que ver con este distribuidor de la bandera nosotros estamos observando también en el distribuidor de la Nueva Granada algunos simpatizantes del oficialismo pero ya son tan pocos que la avenida parece vacía parece más bien desolada y fíjense la comparación con este grupo de simpatizantes de la oposición que allí se mantiene firme firme con sus banderas y con la disposición de cumplir con esa meta final que era llegar hasta el Paseo de los Próceres no sabemos si se va a dar algún tipo de negociación pues con los líderes de esta marcha de la oposición para tratar de negociar la entrada al Paseo de los Próceres bueno tenemos un pequeño problemita técnico Carla si nos estás copiando pero muy amplio tu reporte y bueno nos quedamos en ese comentario que tú habías hecho que pareciera que algunos líderes de la Coordinadora Democrática van a negociar la entrada a los Próceres pero hasta donde tenemos entendido esta es una marcha permisada precisamente hasta los Próceres y ahí tienen todo el derecho la oposición la sociedad civil la Coordinadora Democrática las ONG de entrar hasta el Paseo de los Próceres y como lo han hecho siempre y como hemos visto con qué ciudadanía lo han hecho hoy a pesar de las piedras a pesar de los palos a pesar de las botellas pues no se han dejado amedrentar y no han contestado jamás con violencia ahora sí te tenemos de nuevo Carla si Nitu muchísimas gracias mira fíjate como regresan nuevamente son insistentes estas personas que pretenden agredir la marcha de la oposición ahora les responde nuevamente con los gases lacrimógenos pero ellos se han colocado pañuelos en la cara tienen aparentemente pañuelos empapados de vinagre y esto les permite continuar en el lugar sin sufrir la fixa que provoca el efecto de los gases lacrimógenos también vemos una gran cantidad una gran cantidad no un grupo de personas ubicados en la avenida Nueva Granada justo debajo del distribuidor de la Nueva Granada y vemos un poquito más acá allá en la entrada al valle también un grupo de personas esos son los ciudadanos los individuos que están intentando arremeter contra la concentración de la oposición pero los están bombardeando por decirlo de alguna manera con las bombas lacrimógenas en este momento se puede de alguna manera concluir que el incendio claro pues como está impactando con la hierba que está ahí justo esto en los alrededores ha generado pues este incendio pero fíjense como la policía metropolitana también en los alrededores trata de ubicarse para persuadir pues a estas personas a que se alejen porque como tú decías esta marcha está permisada esta marcha tenía el permiso la libertad el derecho como quieran verlo de llegar hasta aquí pero si te recordamos lo que estábamos comentando al final del contacto anterior NITU que creemos desde aquí pues desde el lugar por lo que estamos observando que el paso no se les va a permitir el paseo de los próceres no sabemos si es para de alguna manera evitar enfrentamientos con las personas que están aquí simpatizantes del oficialismo o porque es una zona militar Pedro Luis Flores está abajo en tierra y él desde allí nos hace un nuevo reporte Pedro estamos contigo así es Carla muchísimas gracias amigos televidentes de Glovisión lo que tienen en la pantalla es el cruce del final del paseo Los Ilustres con distribuidor de la bandera como sigue llegando gente de la oposición una opositora pues ha tratado de entrar hasta allí y entonces vemos bombas lagrimógenas que han lanzado los guardias nacionales precisamente hacia la marcha de la oposición pero vamos ahorita a conectarnos con Carla Angola ella está observando desde su punto desde donde se ubica mejor la situación adelante Carla así es Nitu bueno como tú bien lo decías nosotros les estábamos comentando que por ser zona militar no les iban a permitir el paso la guardia nacional estaba justamente allí cumpliendo ese objetivo el hacer una barricada para impedir que la gente pasara pero ellos así como ustedes recuerdan cuando ellos marcharon hacia el panteón se sintieron realmente muy indignados en aquella ocasión porque su objetivo era llegar hasta el panteón nacional no se los permitieron ellos habían hecho la promesa en esa ocasión de que cumplirían su misión en la próxima oportunidad en la próxima marcha que estuvieran y es por eso que ellos hicieron el intento de pasar hacia nos vamos a tener que colocar la máscara Nitu porque aunque estamos en un edificio en una azotea nos va a llegar el efecto de la bomba lacrimógena colócate colócate la máscara Carla mientras tanto yo voy narrando lo que observamos aquí por supuesto que las bombas lacrimógenas suben y entonces les llegan a ustedes los efectos vemos en las tomas muchísima gente pues con dificultades pues para respirar incluso para caminar por el excesivo gas lacrimógeno no tenemos mayores imágenes sobre si ya la gente pasó hacia los próceres o no pero vemos gente dispersa vemos gente en los pisos acostada tratando de tomar un poco de aliento no sé Carla si ya te colocaste la máscara y puedes hablar mejor no escuchas no escuchas Carla te oigo perfectamente háblame perfecto disculpame si estoy hablando lento pero es que es muy difícil respirar bueno nos estamos informando en este momento es que hubo secundas el tranquilo se estuvo uno se ha hablado de Santa Morita con esta movilización que estaba de una manera iniciada en principio frente a la propia duraduría de la receta y en este momento esta tercera de los dominios está en la panja del dominio de la policía del oeste bueno ustedes están viendo la actitud muchas gracias señor esta es la actitud de la policía militar en este momento contra los manifestantes hay una actitud están lanzando numerosas bombas lacrimógenas contra los manifestantes ellos han decidido dispersar totalmente la manifestación incluso más allá donde se había previsto originalmente la actitud de los efectivos de la policía militar es de desafíos o de agresión contra los manifestantes que aquí se encuentran de la oposición han lanzado bombas lacrimógenas recordemos que el punto donde ellos están ya no es zona militar y ellos han decidido avanzar hasta aquí para dispersar definitivamente esta manifestación se ha caído una persona esto es lo que está ocurriendo en este momento mientras mientras avanzan amenazan con los robos y los escudos y las bombas lacrimógenas los manifestantes empujaron una señora sufrió una caída por consecuencia de los efectivos la acción de los la acción la acción Yo quiero hacer un comentario. Ok, en este momento vemos algunos, yo creo que miembros del Frente Militar Institucional tratando de conversar con esta policía militar que sin duda alguna, de manera pues un poco, vamos a decir, intimidatoria. Ahora, tratan de mostrar sus rolos, sus escudos y sin duda alguna, pues, por lo que podemos ver, por lo que podemos interpretar, no van a permitir la entrada a la marcha a este lugar. Vámonos directamente con Carla Angola. Adelante, Carla. Eso es correcto, Arauzi. Eso es correcto, Arauzi. Carla. Carla, me copia. Bueno, entonces vamos a continuar porque alguna falla técnica que va a ser reparada inmediato, pero mientras tanto, bueno, las imágenes son elocuentes. Cantidades, un número bastante importante de efectivos de la policía militar, pues, hacen una barricada para tratar de detener la marcha de la oposición que pretende ir hasta los próceres, como estaba permisada. Pero creo que en esta parte que estamos observando, es gente del oficialismo, nos da la impresión y hay una especie de altercado allí, o tratando de reprimir, pues, la avanzada de estas personas. Sin duda alguna, pues, hay una confusión reinante. Vemos a compañeros de los medios de comunicación tratando, pues, de cubrir las imágenes, pero hay piedras, se lanzan piedras, corren. Realmente, podríamos decir que prácticamente es una campaña, una batalla campal, ¿no? No, no nos podemos ubicar por lo rápido de las tomas, no podemos ubicarnos exactamente en qué sitio está, pero en la entrada. Tratan de frenar a la oposición y después parece que tratan de frenar a lo del chavismo, ¿no? Tenemos aquí a Carlos Fernández, presidente de Cámara, que ha estado durante bastante tiempo observando aquí junto a nosotros estos altercados, pues, vamos a decirlo así, el avance de la marcha de la oposición y el tratar de penetrarla por sectores del oficialismo. Bueno, no sabemos exactamente en qué sitio, pero esto es el Paseóloga Ilustre. Parece el Paseóloga Ilustre. Parece el Paseóloga Ilustre. Tratando de alguna manera de... estamos cerca de la Procuraduría aquí, exactamente, al final de esa calle. No entiendo, yo no sabía que esto también era zona militar, ¿no? Ahí transitan muchísimos vehículos y la gente va a su trabajo normalmente, o sea, no entendemos... Si yo sepa, no es zona militar. Tenemos ahorita a Carla Angola. Carla, adelante. Sí, me escuchan, ¿y tú? Es que teníamos unos problemas de audio. Mira, ahora tenemos nuevamente la toma aérea desde aquí, desde este Paseóloga Ilustre. Como tú has podido observar, la Guardia Nacional ha tratado de replegar a estos simpatizantes de la oposición. Tampoco ahora se observa la presencia de estas personas que siguen esta actividad de la Coordinadora Democrática justo en esta intersección. Fíjate que siguen lanzando bombas lacrimógenas y la verdad es que no entendemos a quién, porque aun cuando siguen lanzando objetos contundentes, se lanzan las bombas lacrimógenas justo en el medio de la vida, en el medio de la avenida. Y los que reciben las bombas, tanto de la oposición como del oficialismo, las devuelven, pues, a los cuerpos de seguridad, ¿no? con patadas. Ahora vemos que toma el control de esta zona la Policía Militar, la Guardia Nacional y la Policía Metropolitana. Carla, discúlpenos un momentico, vamos a ir con Pedro Luis Flores, que tiene más información. Adelante, Pedro Luis. Aquí hay en mi, porque no me toquen. Te escuchamos, Pedro Luis, te escuchamos. Ok, la situación es la siguiente, en mi, con la dirección de la evaluación, una fuerte arremetida de la Policía Militar, de la Policía Militar, frente al edificio de la Procuraduría General de la República. Pero ellos están arremetiendo, Pedro Luis, ¿contra quién? ¿Contra la marcha permisada? Contra la marcha, contra la marcha de la Policía Militar, de los alumnos, 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 de los alumnos. No te preocupes, sabemos que estás con la máscara, que debes estar sufriendo, pues, los efectos de estos gases lacrimógenos. Y como podemos observar en las imágenes, vemos, este sigue siendo el sector oficialista, que está siendo replegado por la Guardia Nacional. Adelante, Pedro Luis, te copiamos. Que le narramos a los televidentes en la evaluación, en nuestro último contacto conmigo, de hecho, que era el comentario, que la marcha de la oposición estaba pasando por el paseo de los ilustres, exactamente frente al edificio de la Procuraduría, con dirección hacia los monolitos, hacia los próceres, no recuerdas ni eso. De repente, se dio una actuación subversiva de la Policía Militar, Policía Militar, contra la manifestación de la oposición, e hicieron correr a los manifestantes con lanzamiento de gases lacrimógenos. Eso ha provocado que muchos diputantes de la oposición se refieguen hacia los agarramos de Santa Mónica y haya quedado desalojados. Pedro Luis, disculpa, no tenemos un testimonio de una marcha. Soy mujer, carajo, así que prepárate, huevos. Bueno, estaba un poco molesta. Pedro Luis, ¿estás al aire? Te escucho, sí, te escucho. Bueno, entonces, eso ha provocado que haya sido desalojado el cruce, el paseo de los ilustres con el puente de la bandera, porque te refiero que la cantidad de gases lacrimógenos que fue lanzada fue inmensa y los manifestantes de la Coordinadora Democrática se han escondido hacia las calles de Santa Mónica y nos agarramos. Esa es la situación en este momento, Nitu, y además creo que la imagen es el oposición en pantalla de la oposición. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias por este reporte. Ahora volvemos con Carla Angola. Adelante, Carla. Sí, muchísimas gracias, Nitu. Mira, ahora acaba de lanzar la Policía Militar una bomba lacrimógena y no entendemos el por qué. Porque aquí no hay prácticamente nadie de la oposición agrupado justo en esta zona, frente a la Procuraduría General de la República. Fíjense que la Policía Metropolitana de alguna manera les dice, pero ¿qué están haciendo? Porque no entendemos esta nueva bomba lacrimógena a un lugar donde está más bien la Policía Metropolitana, donde están tres jaulas, que son las que divisamos desde aquí, agrupadas aquí para tratar de resguardar la integridad de las personas. Nosotros queríamos insistir en algo. La visión que nosotros tuvimos desde aquí, desde el aire, es que la primera bomba lacrimógena que se lanzó en este punto, frente a la Procuraduría, era porque la marcha de la oposición intentaba ingresar, para traspasar la barrera de la Policía Metropolitana y de la Policía Militar para llegar hasta los próceres. La Policía Metropolitana trató de persuadirlos de que no lo hicieran, ellos traspasaron, y es cuando fue que se produce la primera detonación de bomba lacrimógena. Pero después de eso, el comentario de nuestro compañero Pedro Luis Flores es exactamente pegado a la verdad, porque luego se produjo una... Aquí nuevamente se lanzan perdigones, y ahora tampoco entendemos la justificación. Sabemos que se han lanzado algunas piedras, pero fíjense que la Policía Metropolitana ha colocado... Carla, vamos a escuchar a Alfredo Ramos. En el caso lo que estábamos tratando era de pasar hacia el paseo de los ilustres, que es lo que teníamos previsto en la mañana de hoy. Pero nuevamente, lamentablemente, el gobierno represivo, el gobierno abriador del presidente Chávez, arremente contra una población indefensa. Pero queremos decirle al presidente y a su gobierno corrupto, a su camarilla de bandidos, de choros que tienen este gobierno, que este pueblo va a continuar en la calle hasta lograr la salida del presidente Chávez. Muchas gracias, entonces, Alfredo Ramos, dirigente de la... Un comentario que queremos hacer aquí del estudio es que teníamos con nosotros al presidente de Fede Cámaras, Carlos Fernández, pero vista los acontecimientos, y no pudiendo hacerle la entrevista, pero sobre todo vio los acontecimientos y decidió, pues, abandonar el estudio, porque sin duda alguna, pues, tiene que de alguna manera mantener reuniones o estar en el sitio... No sabemos si Pedro Luis nos escucha. Pedro Luis, estás al aire. Pedro Luis no puede comentar en este momento, quizá producto de las últimas arremetidas, con lacrimógenos, a la gente que está, pues, tratando de cubrir estos eventos, que sin duda alguna, pues, cada día se dificultan más, ¿no?, cuando vemos que hay un sector que apunta de piedras, palos, botellas, trata de intimidar a otro sector, por supuesto, mucho más grande en cuanto a cantidad de personas, precisamente, tratan de amedrentarlos para que no se acerquen hasta los próceres. Esta toma habla por sí sola, la que acabamos de ver, esta exactamente. Podemos observar la cantidad de humo que está en este bar, pues, para el esparcimiento. Estamos observando estas imágenes que llevan a una persona aparentemente herida, ¿no? Recuerden que el otro testimonio que no pudimos escuchar es de una muchacha, una señora joven, que le cayó una bomba lacrimógena en la cabeza y estaba cayendo. ¿No tenemos? No sé si Pedro, Luis o Carla, que quieren hablar. Pedro, Luis, coméntanos. Así es, sí, sigue llegando la gente acá, al cruce del distribuidor del paseo de los delitos con la bandera, a pesar de la situación, a pesar de que todavía se retira, pues, el gas lacrimógeno aquí, la gente dice que no se va a marchar, siguen gritando las consignas en contra del gobierno del presidente Hugo Chávez, y, bueno, la consigna clara que se escucha, que el ambiente no ha pasado atrás, la gente no piensa marcharse del paseo de los ilustres, a pesar de la arremetida de la policía militar, y que esa es la situación, y, bueno, las imágenes se ven cómo se están regresando los manifestantes. Bueno, muchísimas gracias, Pedro Luis, por tu reporte, y si ustedes oyen el ambiente de esta concentración, pues, no tenemos miedo. Escuchen. ¡No tenemos miedo! ¡Somos mayoría! ¡No tenemos miedo! ¡Somos mayoría! ¡No tenemos miedo! ¡Somos mayoría! ¡No tenemos miedo! ¡Y somos mayoría! ¡No tenemos miedo! ¡Y somos mayoría! La mejor forma de hacer este trabajo complicado con esta cantidad de enfrentamientos entre la policía militar, como nos comentara Pedro Luis Flores, y, precisamente, sectores del oficialismo y sectores de la oposición. Según nosotros teníamos entendido, esta marcha había sido permisada hasta, precisamente, los próceres, y allí se iba a hacer entrega, una comisión, iba a hacer entrega de un documento a los jefes militares en rechazo a la detención ilegal del general de la Guardia Nacional, Alfonso Martínez. Pues bien, ni siquiera han logrado pasar la sede de la Procuraduría General de la República, que, bueno, que, por supuesto, es un sitio bien transitado, un lugar donde allí no empiezan precisamente los próceres. O sea, no entendemos por qué está barricada desde tantos metros antes de llegar al lugar. Ahora tenemos un contacto con Carla Angola. Carla, ¿nos copia? Sí, sí te copio. ¿Tú a mí? Yo te copio perfectamente y nuestros televidentes también. Cuéntanos. Bueno, Nitu, mira, estábamos tratando de mover un poquito la cámara, pero primero les queremos comentar esa situación que les reportaba nuestro compañero Pedro Luis Flores. Ahora, no es que se están devolviendo, no se están, de alguna manera, dispersando, están regresando los simpatizantes de la oposición, este grupo que, ya no vemos la masa, que observamos hace algunos minutos, pero sí este grupo que insiste en quedarse aquí. Y ahora tienen una doble barricada, una de la Policía Metropolitana, que apunta justo hacia los próceres, y otra de la Guardia Nacional, que es la primera que hemos estado observando desde hace ya rato, que conecta con este puente, pues debajo del cual pasa la Valle Coche. Y más arriba vemos la segunda, y fíjense cómo han regresado los simpatizantes del oficialismo. Han decidido volver a agruparse en este punto, tomando el acceso hacia la Nueva Granada y el acceso hacia el distribuidor de la Nueva Granada. Y aquí más abajo, donde se genera un incendio mayor, al que estábamos reportándoles hace algunos minutos, continúa este grupo que pretendía en un primer momento. Ahora se han calmado un poco porque ven, pues, que no tienen simpatizantes de la oposición cerca, pero continúan allí, ya se han de alguna manera apostado, se han decidido quedar en ese lugar donde se ven las llamas producto de las bombas lacrimógenas y de esos objetos incendiarios que ellos estaban lanzando hace algunos minutos. Vemos algunos encapuchados, camisas rojas, boinas rojas, que podemos decir, concluir que son simpatizantes del oficialismo. Más abajo, en la toma del Ester, verán una barricada ahora doble de la Policía Militar y más abajo de la Policía Metropolitana. Pero lo que queríamos mostrarles era el acceso que da de la Procuraduría hacia arriba, porque se van a dar cuenta en una toma que vamos a tratar de hacer en vivo y discúlpenos, pues, el movimiento de la Cámara. Pero es que les queríamos mostrar que justo en el acceso a la Procuraduría General, al paseo de los próceres, está un grupo también considerable de simpatizantes de la oposición. Nuestro camarógrafo está haciendo todo lo posible para que tengan una toma estable. Y aquí hay otra barricada de la Policía Metropolitana. Ya la van a ver en un minuto. Una barricada de la Policía Metropolitana que contiene a este grupo de la oposición. Fíjense que aquí hay aproximadamente ocho jaulas de la Policía Metropolitana, justo en esta calle que da acceso al paseo de los próceres. Un número importante de simpatizantes de la oposición se ha replegado hacia esta zona. Esta la Policía Metropolitana, la hemos observado, constantemente dialogando con ellos, negociando que no intenten pasar, que no lo hagan, pues, para evitar otra confrontación con la Policía Militar. Ellos están, fíjense que ocupan toda esta avenida que da acceso al paseo de los próceres y al paseo de los ilustres. Y se han dispersado, no sabemos si han dado la vuelta por detrás de nosotros, por esta manzana en la que nosotros nos encontramos para llegar hasta este punto. Están exactamente al lado de la Procuraduría General de la República. Esta es la situación, como ven, también están apostados aquí los simpatizantes de la oposición, custodiados y de alguna manera también frenados, hay que decirlo, por estas ocho jaulas de la Policía Metropolitana. Pedro Luis Flores sigue abajo con ese grupo de la oposición que ha regresado. Él nos tiene un nuevo reporte a esta hora. Pedro, estamos contigo. Así es, Carla, muchísimas gracias. Estamos aquí todavía en el cruce del paseo de los ilustres, con el distribuidor Lavandera y tenemos una persona que la vemos que está sangrando. Señora, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Jacqueline Arnaud de Zinc. ¿Usted viene marchando desde qué parte de la ciudad? Desde donde empezó, desde Chuao. ¿Qué le pasó a esa sangre? Mira, era una marcha de lo más bonita, como todas las marchas que he asistido. Mira, llegué hasta acá y de repente conseguimos que la gente se empezó a frenar, frenar, y mi esposo y yo seguimos adelante, y bueno, tan sencillo como conseguimos a los tipos vestidos de verde ahí, y empezaron a tirar bombas, lagrimonas, y nos pusieron así en círculo, y había unos cuantos hombres, y yo no sé, pero me lancé para adelante, y no me quiero parar, y voy a seguir, y entonces en una de esas lanzaron. Pero estaría en la cabeza. Eso fue una bomba lacrimógena. Mira, fueron. Eso fue una bomba lacrimógena. Fueron bombas lacrimógenas, me tuve que tirar el piso para respirar, y no podía respirar. Y entonces, cuando más o menos se calmó la brisa, nos volvimos a acercar para casa de los militares, eso, y bueno, simplemente me dieron un golpe por aquí, uno por la pierna, y bueno, no me importó, y seguí adelante, después a una señora la tiraron para el piso. Mira, simplemente, no me paro, y ahí está la policía, y sigo adelante, yo quiero caer libre, para nada. Bien, amigos, teniente de la oposición, también está aquí, en este punto de los ilustres, con la bandera, Aide Deus, quien forma parte, por cierto, del comando de conflicto de la Coordinadora Democrática, y también del directorio de la CTV, conocida dirigente de la oposición Aide Deus. ¿Qué piensas de lo que está pasando aquí? Bueno, yo entiendo perfectamente lo que a ella le ha pasado, porque estuvimos allí, justamente en el ojo del huracán, cuando pasamos de manera pacífica, yo misma, entré en el cordón que tenía la policía militar, hablé con el superior, le pedí, le supliqué como ciudadana, le dije, cumple con tu misión como militar, protégenos, nosotros venimos pacíficamente, y de pronto comenzaron a esta gente a zumbar piedras, golpes, patadas, bombas, lagrimógenas, y hubo otras personas heridas, desmayadas, ella es una, y les quiero decir una cosa, yo hago, yo hago, y desde la Contraloría zumban, desde la propia Procuraduría General de la Nación, bombas, piedras, ¿qué pasa? Ahora, usted que es dirigente de la oposición, ¿qué van a hacer ahora? ¿Cuál es la estrategia? ¿Se van a quedar acá, las marchas, qué van a hacer? O sea, ¿qué va a pasar ahora? Nosotros, nosotros estamos convencidos, pero convencidos que estamos restiados, porque nosotros somos pueblo, y nosotros no vamos a dejar esta lucha, ni vamos a renunciar a lo que hemos logrado. Sí, pero ahora, Reina, en este momento, ¿cuál es el que van a hacer? Vamos a tratar de estar aquí, pacíficamente, de nuevo, porque nuestra intención no es generar agresividad, sino continuar pacíficamente hasta que las autoridades entiendan que esta es una marcha permisada, que nosotros tenemos derecho a que nos protejan. Alfredo Ramos, también dirigente de la CTB. Brevemente, Alfredo, ¿qué piensas de lo que pasó aquí? Bueno, primero que nos emboscaron, una emboscada que hizo la policía militar, con gente indefensa, que lo único que estábamos era manifestando pacíficamente, y cumplir una ruta que ya estaba permisada, que era llegar hasta el Paseo de los Ilustres. Uno no nos explica cómo es posible que aquí se haya... ¿Hasta dónde era el permiso de la marcha? Usted, que es organizador de la marcha. El Paseo de los Ilustres. Todo resulta... El permiso era hasta el Paseo de los Ilustres. Todo resulta que aquí se han hecho parrandas navideñas, con alcohol, con aguardiente, por parte del gobierno del presidente corrupto, Chávez, y resulta que al pueblo indefenso, que estamos marchando pacíficamente, hoy nuevamente se agrede, se reprime, en forma salvaje, contra la población. Pero le queremos... Estaban dentro del camión, incluyendo al chofer. Señores, esto lamentablemente se está saliendo de control. Hugo Chávez Fría, la responsabilidad de los asesinatos y las muertes futuras de los venezolanos va a ser tu responsabilidad. No queremos más muertos, porque Venezuela se merece una patria bella, honrada, honesta y libertad. Es importante decirle al pueblo chavista que somos compañeros... ...ímbolos. Y allí, pues, ven a actuar a la policía metropolitana, quienes van ahora, entendemos, a buscar a este grupo de motorizados que, lejos de haber mantenido, aunque sea en forma provocadora, una pacífica, pues, actitud allí, en este lugar, pues, activaron, detonaron fuegos artificiales directamente apuntados al cuerpo, como se pudieron haber dado cuenta de los manifestantes de la oposición. De hecho, vimos a una muchacha saltar prácticamente, huyendo del estallido de un Bin Laden. Y un Bin Laden, ya el artefacto se ha hecho famoso entre todos los venezolanos, es, pues, un artefacto, una potencia considerada. Ya estamos al aire nuevamente transmitiendo dos de plazas los símbolos y estos revoltosos, como tú los has definido, han tomado igualmente el centro comercial que está aquí al lado de lo que es la plaza los símbolos. Se ha desplegado un poco la gente, por supuesto, por temor, antes del ataque, que con algún tipo de arma de fuego puedan emprender estos sujetos, porque no son sus armas. La policía metropolitana está apenas en una esquina de este lugar y, bueno, las imágenes que estamos observando pertenecen a la situación que también se está registrando en estos momentos en las inmediaciones de Santa Mónica, en el ingreso hacia el paseo de los próceres. Vamos a darle el paseo a Miguel Ángelo a Noé, quien está en ese lugar. Adelante. Está ocurriendo a esta hora de la tarde allí en el distribuidor la bandera a la altura del paseo de los ilustres. Vuelven entonces las bombas lacrimógenas a ser activadas. Vean ustedes las dimensiones que cobró el incendio venerado por los delincuentes que estaban allí, pues, metidos en la concentración oficialista. Y en estos momentos, pues, la columna de la policía metropolitana es salvajemente atacada desde el lado norte de la ribera del río Guaire. Entendemos por esta gente que, para mal del oficialismo, se hace llamar, pues, oficialistas. Y es que no son otra cosa que delincuentes, malandros, gente que ha hecho, pues, de la práctica de la violencia el pan nuestro de cada día, como ustedes podían haberse dado cuenta. Ven en esta imagen como si más al norte, más al fondo, hay una concentración oficialista que se mantiene allí, por lo menos contenida por las columnas de la Guardia Nacional bajo las órdenes del comandante Betelmich. Pero esta gente, pues, esta que tienen en pantalla, dista mucho de ser pacífica. Ya hemos calificado de sobra sus acciones y ustedes mismos los han visto, pues, arremeter de manera violenta, descarada, pues, contra manifestantes pacíficos. Vamos a ver si tenemos audio desde el lugar. Allí volvemos, entonces, con el audio ambiente y sacar a ustedes... Sí, Miguel Ángel. Adelante, no es... Gracias, Miguel Ángel. Bueno, había un poquito de dificultad, obviamente, sin embargo, volvemos en vivo y en directo a lo que debió haber sido la... Están tratando de dispersar estas manifestaciones la policía militar. Repetimos, la policía militar ha sido la que dispersó estas manifestaciones pacíficas que se venían desarrollando acá en las zonas de los próceres intensos. Son las zonas de acrógeno con una nube muy grande. Las zonas de acrógeno las que aquí... Ahí tenemos imágenes sobre la situación de confusión que se ha generado. Vemos efectivos de la policía militar, también de la policía metropolitana. Llevaban a alguien cargado. Hay una señora allí que se resiste ante la acción de repliegue y comentaba Efraín Castillo que se estaban disparando perdigones. Cabe preguntarse si esos perdigones fueron dirigidos también hacia los manifestantes de la oposición que hasta donde hemos podido apreciar en las imágenes han conservado su posición pacífica, cívica, a pesar del asedio de los afectos al gobierno y a pesar de esa difícil situación que se mantiene allí. Evidentemente hay dificultades por parte de los cordones de seguridad para evitar el acceso de uno u otro grupo, la confrontación directa y sigue siendo este lugar, la intersección entre el paseo Los Ilustres y el distribuidor de la bandera el gran punto de conflicto, el gran lugar de las dificultades. Allí, como pueden apreciar, efectivos de la policía militar cierran el paso hacia el paseo Los Próceres y son muy frecuentes, son reiterativas las imágenes de personas que están, bueno, arrodilladas, acostadas, sentadas en el piso con signos de mucha debilidad, de desmayos, con heridas en sus cuerpos y seguramente las próximas horas serán importantes. Aquí dará impresión, Ana, de que en la avenida Teresa de la Parra la gente ya se está devolviendo. Aquí está llamando alguien a la policía, nos imaginamos que hay alguna persona afectada allí y la gran pregunta es por qué, por qué esta última remetida también y por qué, incluso según lo que nos decía Frey, están disparando perdigones. Porque en medio de la tensión y en ese punto concreto donde nos hemos ubicado, ahí estamos viendo evidencias de perdigonazos. Exactamente, ahí se ve la piel de alguien. La pierna. La pierna. Estas imágenes que nos están presentando, creemos que es una señora, la verdad no pudimos detallar. Bueno, esta marcha, Eduardo, la gran batalla fue el nombre que la Coordinadora Democrática le puso a esta marcha en el día de hoy, pero en una batalla uno entiende que hay dos bandos enfrentados y apertrechados para ello, pero aquí estamos viendo que es un pueblo desarmado y lo que vemos son esas banderas que se mueven con tanto orquilio allí está esa muchacha con ese pañuelo tapando su cara y su bandera bien en alto con tanto orgullo y con tanta nobleza. Ahí vemos también a otra persona y es que llevan esas banderas y les dan fuerza a la hora de manifestar y reclamar valores tan importantes como la libertad y la democracia. Increíble, Ana, que en un ambiente prácticamente de guerra con gente tirada en el piso, pues al lado le pasa una pareja, cada uno con su bandera, tomados de la mano, gritando mucho, tratando de hacer escucharse y bueno, con una actitud cívica a pesar de esta gran tensión y este gran peligro. Vamos de nuevo con Efraín Castillo. Adelante, Efraín. Sí, Eduardo, estamos en lo que es las inmediaciones con la confluencia de la avenida Teresa de la Parra con el distribuidor de la bandera. En ese tumulto donde está ese producto de personas hay una persona herida de perdigones. Como les habíamos mencionado, no solo empezaron a lanzar bombas lacrimógenas, sino... Bueno, problemas allí nuevamente con el audio de nuestro compañero Efraín Castillo y nos está confirmando precisamente esta persona herida de perdigones. Ahí vemos a Efraín con su máscara valientemente allí. ¿Efraín? Sí, escucho, Ana. Ahora hemos corregido la falla de audio. Las personas, la cámara no da el cable para llegar hasta allá, pero nosotros pudimos constatar que se trata de un joven quien fue herido en varias partes de su cuerpo con heridas de perdigones. Yo no sé si desde los puntos tercios donde tenemos cámaras hay posibilidad de que ustedes observen, pero ahora se están llevando allá a estos heridos de perdigones que va desotorrido por los funcionarios de la alcaldía mayor de los bomberos de Caracas y de paramédicos de la alcaldía mayor. Mucha confusión hay aquí en estas zonas. Incluso hay muchas emociones encontradas. Hay mezcla de impotencias, hay una mezcla de decisión por seguir acá en estas zonas, mezcla de indignación, de miedos, porque hemos visto justas caras de personas que se encuentran atemorizadas por lo que han sido la arremetida de la policía militar mientras al fondo permanecen en el lugar en el que fueron desplegados los simpatizantes oficialistas. No ha habido ninguna acción adicional de parte de los efectivos de la Guardia Nacional y no se ha actuado en contra de ellos como se actuó en contra de estos manifestantes quienes estaban aquí y han decidido permanecer en esta zona para continuar manifestando. Vamos a entrevistar a alguna de las personas que se encuentran aquí para que nos den sus impresiones. Señor, buenas tardes. Sus impresiones sobre lo que aquí acaba de ocurrir o lo que ha venido ocurriendo todo el día de hoy esta arremetida de la policía militar. Bueno, ya has visto lo que ha hecho. Nosotros estamos aquí con banderas, estamos tratando de hacerle un honor a nuestro general preso de manera irregular y ya ves los grupos chavistas donde están contenidos por la policía militar donde nos le lanzan una bomba y los bandidos estos bandidos CM porque esto hay que decirle como son CM bellacos canallas ni siquiera lo toman en consideración. Nosotros vamos a seguir adelante hasta sacar a Hugo Chávez de la presidencia de la república. Muchas gracias, señor, por sus impresiones. Vamos a tratar de seguir en esta zona para seguir en la zona ver qué está pasando en la zona donde se encuentra la policía metropolitana para tratar de conversar con las autoridades de este cuerpo policial para que nos dé sus impresiones. El comisario Henry Vivas está ofreciendo algunas declaraciones. Comisario, en vivo para la revisión quisiéramos que nos comentara qué ha pasado, por qué la policía militar ha remitido de esta manera, qué ha pasado. Mire, compañero, nosotros estamos tratando de que esto llegue, aquí ha habido enfrentamiento, aquí ha habido enfrentamiento entre aquel grupo y este grupo, nosotros estamos tratando de retirar a la gente de acá. Mira, porque queremos que aquí no vaya más heridos, ya tengo siete policías lesionados y esto no puede ser, mi amigo. Entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿Violencia? No, yo no quiero violencia, lo que quiero es que haya tranquilidad y que esto retorne a la paz. Ahora, ha sido la policía militar la que ha remitido con más fuerza, eso ha sido en coordinación con los otros cuerpos o usted está haciendo un llamado a la gente que se retire sin la, o sea, no se ha utilizado la fuerza por parte de la policía metropolitana. No, lo que queremos es que esto se resuelva. Mira, en verdad, la policía militar tiene otra forma de actuar a la nuestra, son dos cuestiones que son muy diferentes. Muchas gracias, las palabras del comisario Jerry Vivas, director de la policía metropolitana, quien está haciendo un llamado a las personas que se encuentran acá para que se retiren, para que se retiren de esta zona dada la situación de conflicto que se está viviendo en este momento en esta zona de la ciudad capital. Ahí te damos, este grupo de personas no quiere salir de donde nosotros nos encontramos mientras los simpatizantes chavistas se encuentran detrás del cordón de la Guardia Nacional más arriba del distribuidor la bandera. Hasta hace poco habíamos visto efectivos o funcionarios de la Defensoría del Pueblo, no los hemos visto en este momento, no sabemos dónde se encuentran. Sí podemos observar al lado izquierdo cómo los simpatizantes chavistas continúan quemando el pasto en la zona de las riberas del río Guaire y acercándose o tratándose de acercar a esta zona para de alguna manera poder arremeter contra las personas que aquí se encuentran. Según nos decía el comisario Henry Vivas, director de la Policía Metropolitana, siete policías han resultado lesionados en medio de esta refriega que se ha producido durante la jornada del día de hoy acá en el paseo Los Próceres y además nosotros tenemos confirmación de al menos otras cuatro personas de los manifestantes heridos por perdigones o por pedradas además de un número importante de personas asfixiadas que han sido atendidas por los de la oposición fíjense vamos a escuchar este comentario no no lo vamos a escuchar en este momento pero fíjense la toma a lo lejos en la autopista motorizados del oficialismo gente a pie también del oficialismo tratando de reagruparse supuestamente para defender la democracia y el régimen no sabemos de qué de este gobierno estas son las imágenes y hablan por sí solas vamos a verlas un rato sin comentarios un rato sin comentarios y hablan por sí solas y hablan por sí solas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para no permitir el cruce del distribuidor, los ilustres. Vemos estas imágenes ahora en los próceres. Vemos cómo corre en esa esplanada donde estábamos transmitiéndoles hace unos minutos imágenes del oficial. Miren cómo están corriendo. Esto ha sido durante estos de la mañana, como nos lo ha dicho Carla Angola. Les tiran bombas lagrimógenas, se repliegan hacia atrás, luego vuelven a avanzar, vuelven a lanzar bombas lagrimógenas. Y esto ha sido la historia durante todo el día, toda la mañana de hoy. Queremos además también reseñar y felicitar a nuestros compañeros camarógrafos, a todas las unidades móviles y de microondas, de globovisión, porque ya hemos felicitado a nuestros colegas periodistas, pero también tenemos que darles un caluroso aliento a estos compañeros que con cámara al hombro han logrado estas escenas, estas tomas realmente históricas. Bueno, continuamos aquí. Ahora no me ubico bien. No sé si Carla Angola, que está... Carla no nos está oyendo porque vemos que pareciera que ha traspasado este distribuidor un sector del oficialismo, unos cuantos de ellos. No... Es lo que me imagino desde... porque no estoy... no sé exactamente en qué lado está la cámara, ¿no? Tenemos ahorita... estas tomas me están acotando. Estas tomas son de la oposición que se reagrupó. Fíjense que están de nuevo avanzando, de nuevo quizás en... bueno, como comentaban muchos de ellos, es hasta un problema de dignidad. Los próceres también le pertenecen a ellos. Y la otra parte, es decir, que es del otro lado del Guaire, está el sector sencillamente oficialista. La cámara está... perdón, la pantalla está partida para que ustedes puedan observar distintos ángulos de lo que está sucediendo en los alrededores de Los Ilustres, de la avenida Los Ilustres, aquí en Caracas. Bueno, vamos a... a recordarles que esta marcha arrancó a primeras horas de la mañana. Tenemos... Ok. Es que me están acotando, por eso hacemos estas pequeñas pausas. Yo les comentaba que esta marcha se inició a tempranas horas de la mañana. Y ahorita nos están informando que está llegando a la marcha Juan Fernández, de gente de petróleo. No sé si lo tenemos en un contacto. Vemos que esta cantidad de personas parece que están acompañando a Juan Fernández. Desde... nos están acotando desde el sitio que sí que efectivamente él llegó, pero no podemos todavía transmitirles a ustedes las declaraciones. Ahora sí, vamos a tener a Pedro Luis... a Pedro Luis... Flores, perdón, Pedro Luis. Cuéntanos qué está sucediendo. ¿Es verdad que llegó Juan Fernández al lugar? Así es, Nitu. Buenas tardes, amigos del diente de Globovisión. En este momento vamos a conversar, Nitu, con el gobernador del Estado Miranda, Enrique Mendoza. Otro de los dirigentes que ha estado presente acá en esta manifestación. Y queremos conversar con usted, gobernador. Estamos en vivo y en directo a través de la señal de Globovisión. Bueno, ¿qué va a pasar? Digamos, en este momento hay mucha incertidumbre. Vemos que la gente ha desbordado, si se quiere, la voluntad de la dirigencia y tienen la firme voluntad de quedarse aquí. A pesar del gas lacrimógeno, se vuelven a reconcentrar. Usted como dirigente político, ¿qué se puede hacer? ¿Cuál es la orden de la Coordinadora Democrática en este momento? ¿Cómo van a abordar esta situación a los fines de que la solución sea pacífica y sin más violencia de la que ha habido? Bueno, hasta ahora la posición nuestra ha sido absolutamente pacífica. Hemos tenido que tragar humo como gañote, como se dice, y hemos tenido que soportar también los perdigonazos. Pero nosotros de aquí no nos movemos. Definitivamente de aquí no nos movemos. Y el permiso que ya lo estamos enviando a toda la emisora, firmado por la primera autoridad en lo civil, que quién es quien da la permisología. Aquí la permisología no lo da ni Carneiro, ni la da el jefe de la policía militar, ni la da el ministro de Nación Interior. Aquí quien da la permisología de las manifestaciones en un momento dado, de acuerdo con la ley, es la Alcaldía Mayor. Y la Alcaldía Mayor autorizó la manifestación hasta los próceres. Y no puede ser que antes de llegar a los próceres a la altura del Servicio Panamericano, ni siquiera en la entrada mismo. O sea que eso es incierto la información que dio el comandante de la policía militar, que no tenía autorización. Es que él no es el que determina la autorización. Puede ser que ahorita nos intenten impedir el paso, pero es que vamos a pasar en algún momento... El permiso era hasta los próceres, hasta los monolitos. ¿Se ha conversado con otro dirigente de la Coordinadora Democrática? Yo creo que esto es un mal precedente, que la primera manifestación que hemos comenzado este año haya comenzado con este acto de violencia que se ha llevado a cabo. Y aquí en adelante ya voy a plantearle a la Coordinadora que a partir de este momento no se le haga más notificación a la Coordinación Policial de ninguna de las marchas que va a hacer la oposición. Y no vamos a hacer ningún tipo de notificación, sino una vez tener el permiso de la autoridad civil respectiva, haremos nuestra manifestación. Porque esto fue prácticamente una celada en la cual caímos en el día de hoy. Retomando entonces, gobernador, la decisión de la dirigencia política de la oposición es permanecer aquí en Los Ilustres. Bueno, yo creo que ya vendrán nuevos actos. Nosotros ya tenemos previstos dos manifestaciones más, dos actos más de masa. Exacto, pero en los próximos minutos, ahorita, en la hora que nos viene ahora. Bueno, aquí vamos a permanecer, aquí vamos a permanecer, porque nosotros no vamos a renunciar al derecho. No vamos a renunciar al derecho. No juro, no juro. ¿Ustedes vieron lo que sucedió allá? Claro que sí vimos lo que sucedió. Es más, nosotros estamos pacíficamente en la autopista, porque ellos están trancando la gandola de gasolina que no pasen. Ellos dijeron que por todos los medios, como dijeron, esta es la gran batalla de ellos. Entonces quieren ver unos pocos muertos, como ellos lo han demostrado. Que les aseguro que Carlos Ortega está en el gran hotel, riéndose de esta pobre gente que está luchando con la defensa del país y de la patria. ¡A la calle! 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 ¡ y verificar quiénes son las personas que, en todo caso, están actuando con armas en esta manifestación. Con esta información, entonces, María Teresa, volvemos a los estudios. Bueno, gracias a Zayda Pereira, la última parte no copiamos bien el audio, pero entendíamos como que había un herido o que alguien había disparado. En cuanto tengamos más detalles, pues se los vamos a llevar a ustedes. En el estudio continuamos con Arle Herrera, profesor y periodista. Profesor de la Universidad Central de Venezuela. Estábamos hablando también de lo referente al papel del periodista. Cuestionado ya desde el día 11 de abril, por la posición que asumieron algunos medios, la mayoría de los medios de comunicación social, ya después del día 13 prácticamente, este canal estaba fuera del aire y nos enteramos de lo que ocurría en nuestro país por los periodistas internacionales que estaban aquí y que, en ese momento, jugaron un buen papel y una buena labor. Antes de continuar el estudio, vamos a hacer un contacto telefónico con el doctor Germán Saltrón, director ejecutivo de la Defensoría del Pueblo. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias. Queríamos preguntarle, hemos visto a representantes de la Defensoría del Pueblo allí en la avenida principal de los próceres. Queríamos saber después de la conversación y la intermediación que ellos han llevado a cabo, cuál es la información que le han llevado a usted y cuál es la situación y el papel de la Defensoría en este caso. Sí, efectivamente, la Defensoría del Pueblo, como está acostumbrado a hacerlo en toda marcha, en toda manifestación o concentración, siempre está presente. Tenemos ahorita más de 25 funcionarios durante todas esas tres marchas convocadas por la Coordinadora Democrática y podemos informarle, pues, a la colectividad qué ha pasado. Primero, queríamos señalar que es cierto que hay libertad para manifestar pacíficamente. Pero, como en todos los países del mundo, hay sitios donde no se puede manifestar. Y para manifestar hay que sacar un permiso. Esto, efectivamente, esta marcha tiene un permiso otorgado por la Alcaldía Mayor. Y, en principio, ellos habían solicitado llegar y finalizar la marcha en los próceres. Pero, como es el conocimiento público, es literario de la Constitución de Seguridad Ciudadana, que es el organismo donde están representados todos los cuerpos policiales. Y, en la reunión de ayer, en esa Coordinación de Seguridad Ciudadana, se le firmó un acta y se dejó constancia al representante de la Coordinadora Democrática, que fue el doctor Víctor Sálamo, de que la marcha no podía llegar hasta el Paseo de los Próceres, porque no estaba permisada. El Paseo de los Próceres es una zona de seguridad, que es zona militar, y que les requiere un permiso del Ministerio de la Defensa. Y eso no fue concedido. Y se firmó un acuerdo y se dejó constancia que la marcha iba a llegar hasta el edificio de la Procuraduría de la República. ¿Y qué ha pasado? Que algunas personas intentaron sobrepasar ese cordón policial y se presentó el incidente con los manifestantes. Han habido bombas lacrimógenas. Y podemos señalar, pues, que nosotros tenemos, de acuerdo al reporte de nuestro funcionario, que hay un herido de perdigón, cuyo nombre es Luis Hurtado. Hay una persona herida también por la explosión de un biglade, que es la señora o señorita Ingrid González. Y hay varias personas, pues, afectadas por los gastos lacrimógenos. Pero, responsablemente, pues, queremos señalar que efectivamente esa marcha estaba permitida hasta el edificio de la Procuraduría, y no podía pasar de ahí por cuanto no tenía permiso el Ministerio de la Defensa y esta zona de seguridad. Doctor Saltrón, igualmente los funcionarios que usted tiene allí en el paseo, los próceres, le informaron si este herido de perdigón que usted señala, señor Luis Hurtado, e Ingrid González. Entiendo por su información que está herida o sufrió algún tipo de daño por unos explosivos que llaman Bin Laden, ¿a qué corriente política pertenecen y dónde se encuentran ellos en este momento? No, esa información no la puedo suministrar, eso no lo tenemos. Esos son los nombres de las personas porque no los suministra el cuerpo de bomberos. Esa es la información suministrada por el cuerpo de bomberos. Pero hasta ahorita, pues, esos son los heridos, y esperamos, pues, que pacíficamente esta manifestación se disperse y, pues, vamos a demostrar, pues, que somos personas civiles y civilizadas y que, pues, podemos manifestar sin que haya lesionados o heridos, siempre y cuando, pues, se respetan los permisos otorgados a tal efecto. Bueno, muchísimas gracias, doctor Germán Saltrón, director ejecutivo de la Defensoría del Pueblo, aquí en el estudio con el profesor Arle Herrera. Estábamos haciendo, o quería yo, que él hiciera un análisis sobre los medios y también el papel que están jugando, o que estamos jugando los periodistas venezolanos en todos estos acontecimientos políticos que vivimos en el país. Mira, voy a ir un poquito más allá de los medios y más allá de los periodistas para llegar realmente a quienes están detrás de esta conspiración, que son los dueños de los canales privados de televisión y algunos dueños de medios de comunicación social. Aquí existe un organismo que firma una escuña, la Coordinadora Democrática, pero ni siquiera participa en la realización de las mismas, ni se le consulta a ellos, pues, no se reúne, mire, esta es la escuña que vamos a hacer, etcétera, etcétera. La Coordinadora Democrática es una entelequia cuyo nombre se utiliza para que los jefes de esta conspiración contra el país, pues, presenten una especie de mampara democrática, que sería la famosa Coordinadora. Ya en la víspera del paro, a finales de noviembre, le hicieron una entrevista al presidente de Acción Democrática, a Henry Ramos Alú, y él decía, nosotros llegamos a la Coordinadora con una agenda, y llegan dos dueños de medios y nos las cambian, y nos imponen otra. Eso apareció en el Universal, búsquense la última semana de noviembre, antes del paro, dicho nada menos que por el presidente de Acción Democrática. Es decir, ni son los partidos políticos tan devaluados hoy, ni son las famosas ONG unipersonales que hacen vida en la Coordinadora quienes están dirigiendo esto. Aquí esto, vamos a llamarlo por su nombre, pero ellos nunca van a asumir su responsabilidad. Aquí hay una conspiración donde los dueños de los medios están utilizando, están ejerciendo un papel protagónico y son los que mantienen vivo una ficción de paro, un paro que fracasó a los tres días, que no lo tomó Chávez, ni los bolivarianos, los mismos comerciantes, a los tres días empezaron a abrir su negocio, y ya el 7 de enero, el 6 de enero, harán otro tanto porque estos señores no van a quebrar. Utilizados todas esas cartas, la del paro, la del sabotaje a la industria petrolera, que fue un golpe noble, para noquear a cualquiera, y no noquearon, pues empiezan a utilizar la palabra de gran batalla, para terminar con lo de guerra civil. En este país, yo veo muy difícil que haya una guerra civil. Cuando tú llegas a una guerra civil, es por muy altos ideales. Yo no creo que este pueblo esté dispuesto a matarse por Carlos Ortega, por Carlos Fernández, o por los... ¿Qué pasa? O sea, ¿dónde dejaste de ser periodista y dónde entraste en el fanatismo? Sí, yo creo que es eso. Tú lo has dicho con la última palabra. Son colegas que se han fanatizado, por un lado, y por el otro, que se han mimetizado con la ideología de sus patronos. Y eso es más lamentable todavía, pues. Hay unos colegas, y yo lo voy a volver a repetir aquí, porque cuando le dicen la gran familia Benevisión, ellos creen que son primos de Gustavo Cisneros, o que son cuñados. ¿Entiendes? La gran familia RCTB, entonces creen que Marcelo Aniestió de ellos. Sáquense eso de la cabeza, colega. Cuando estos señores, ¿entiendes? Lo decidan, pues, mire, le dan un puntapiés, como siempre lo hacen, en esa relación que hay del capital y del trabajo. Ustedes, sencillamente, están poniendo su talento, su conocimiento, sus experticias, y por eso están recibiendo un salario. Los periodistas no somos más que eso, asalariados. Y esos señores los patronos. Pero, estos señores, dueños de medios, quieren hacerle creer que forman parte de un proyecto de país, ¿entiendes? Que solamente lo tienen ellos, y que no tienen nada que ver con los asalariados. Pero tienen lo que siempre se han repartido aquí, los dineros del Estado venezolano, y de las grandes empresas, etc. Entonces, por eso es que, bueno, ayer lo veía yo en un canal de televisión, una periodista que tenía al presidente de la Cámara de Farmacéuticos. Bueno, casi insulta a este señor, pues porque no decía lo que ellos querían que dijeran. Hace poco, que me dio pena por el periodismo, como profesión, un periodista de Globovisión le preguntaba a Gaviria cuando terminó su rueda de prensa diaria, y Gaviria le dijo, usted me está haciendo preguntas con respuestas incluidas. Porque ahora preguntan así. No pregunta, sino que dan respuestas inmediatamente. Es decir, que yo he dicho que cuando pase todo este conflicto, muchos de esos colegas van a tener que regresar a estudiar periodismo. Porque lo han olvidado totalmente. Es decir, lo que hacen es discutir, agredir al entrevistado, acosarlo, y en otros casos, como lo hemos visto, provocan a la gente en la calle, para luego victimizarse. Así como Carlos Ortega dice, que lo iban a secuestrar en un avión cuando iba a Paraguaná, que lo van a matar por aquí. Y se inventan toda una serie de cosas para hacerse la víctima, así también hay unos colegas. Yo vi, por cierto, en los próceres, la primera vez que fueron para allá hace algún tiempo, el año pasado, una periodista estaba entrevistando a un señor, y el señor le agarra así, no me tome el micrófono, le dice, me quiere quitar el micrófono este bolivariano. ¿Sabes qué? La gente automáticamente cuando tú le pones un micrófono lo agarra, ¿no? Y eso fue lo que hizo esta persona. Bueno, armó un escándalo de que le querían arrebatar el micrófono. Una cosa vergonzosa realmente, de la forma en que estos compañeros, realmente se quieren crear una historia heroica, que no existe por ningún lado, como esa de Carlos Ortega, que lo andan persiguiendo, que lo acosan, que lo van a matar, y todas esas cuestiones, ¿no? Entonces, eso, la televisión, pues, ha jugado un papel importantísimo en eso, y ha terminado afectando al propio periodista. Si lo hicieron en un momento dado, para decir, este es un gobierno que persigue, hay periodistas que si tú hablas con ellos, creen que están perseguidos, o que lo están acosando, y no, que están cumpliendo una profesión que en determinadas circunstancias es de alto riesgo, como lo es la comunicación social en cualquier país del mundo, y sobre todo en países donde hay conflicto. Aquí en Venezuela, hoy día, no tanto como en Colombia, y los periodistas colombianos, yo recuerdo, no sé si recuerdas el video de Otto Nefta. Detonados. Agáchate, Carlos, agáchate. ¿Qué están siendo detonados? Vamos a detrás del camión, Carlos, vente. Vente por acá. Vamos nosotros a buscar un poco de mejor protección en este sitio. Se están disparando, ya ustedes lo escucharon en nuestro audio ambiente, como se han detonado armas de fuego por repeticiones reiteradas, según nos explican los funcionarios de la Policía Metropolitana, por la cadencia del tiro. Es decir, por la repetición, se podría tratar de pistolas, más no de un arma larga, pero lo cierto es, esa es la situación que se está presentando a esta hora. se reconoce... ...flanco en el que venían estando siempre, pero el puente les brindaba, lo que nosotros podemos presumir, obviamente desde acá, la oportunidad de no ser vistos cuando se estaban dirigiendo hacia esa parte de la autopista, desde donde... Claro, pero para quedar más cerca, ¿de qué? Ellos al bajar el puente, o por debajo del puente, se camuflajean por ahí, pero para quedar más cerca, ¿de qué? ¿De dónde? Quedaban mucho más cerca de lo que es el lado donde estaba congregada la oposición, ellos quedaban allí, pues lo que los separa, acuérdate que lo que los está separando es el río Guaire, ¿no? Y quizás desde allí estaban mucho más cerca, pues la apertura que nosotros podemos ver desde acá arriba, es menor en esa área de la autopista. Claro, entonces quedarían exactamente... Bastante alentador, sino el apoyo concreto. Una comisión argelina estuvo aquí hasta hace una semana, una comisión que incluso visitó algunas refinerías, evaluaron sistemas para ver la compatibilidad de los sistemas que en Argelia funcionan, en sus refinerías, su empresa petrolera, el tipo de tanqueros que nosotros tenemos, que necesitamos, y se llevaron una primera evaluación. Luego estamos esperando para las próximas horas a una delegación de más de 20 personas que vienen de Argelia, ya vienen varias tripulaciones, de buques, vienen algunos expertos en materia energética, de refinación, de producción, y sobre todo el área de sistemas informáticos, donde, bueno, ustedes saben que fueron saboteados en casi todo el país los sistemas de PDVSA. así que, este es un apoyo de los sistemas de PDVSA, son una coordinadora democrática, y bueno, y acepten que aquí hay una constitución legítima, yo le decía a Gaviria, referéndum revocatorio, pero si eso está a la vuelta de la esquina, esa es la salida, faltan, son siete meses, siete meses para que la constitución abra el camino, o abra la puerta, el camino está abierto, a la posibilidad de que ellos, recogiendo las firmas, si se ponen a recoger firmas ahorita, yo estoy seguro que de aquí a marzo tendrán firmas, pero verdaderamente firmas, no, no son copiadas de sistemas informáticos de banco, firmas, que la gente firme, no, en presencia de testigos, ellos pueden recoger las firmas que la constitución prevé, pueden prepararse mejor, pueden coordinarse mejor, ¿para qué? para que una vez pasada la fecha del 19 de agosto, entonces ellos introduzcan la solicitud del referéndum revocatorio, como lo prevé la constitución. ¿Ese consultor el 2 de febrero, presidente? Eso aún no es seguro, porque todavía está pendiente una decisión o varias decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, todos sabemos, por ejemplo, que las firmas, ellos hablaron primero de dos millones de firmas y a los pocos días ellos mismos reconocieron que 25% no eran válidas, lo cual ya llena de sospechas, ¿no? La autenticidad de esa cantidad de firmas, luego el Consejo Nacional Electoral todos los venezolanos sabemos que allí eligieron un presidente con tres votos, violando la constitución nacional, luego se declararon incluso en desacato a la Asamblea Nacional, es un conflicto de poderes que sólo el Tribunal Supremo tiene que solucionar y eso no se ha solucionado, así que esa fecha que ellos mismos fijaron con tres votos igual el 2 de febrero para un referéndum consultivo ahora están pidiendo plata yo le decía a Gaviria con qué moral van a estar pidiendo plata los que le han causado un daño ellos mismos al país los disparos y estas personas que están disparando las han podido ver alguien has recogido testimonio de alguna de las personas que haya podido ver a estas personas que están disparando hasta los momentos no hay nada confirmado si la Guardia Nacional se ha visto en la obligación de dispersar tanto a los manifestantes de la oposición como a los manifestantes que es un grupo reducido pero sí bastante violento que estaban provocando a las personas que marchaban de la oposición con fuegos artificiales con explosivos y con piedras Gaby Adrián vamos a dejar hasta aquí este reporte pero vamos a regresar muy pronto contigo en unos en menos de 10 minutos con todas las noticias todos los detalles sobre esta jornada que está viviendo Venezuela y también sobre las últimas declaraciones del presidente Hugo Chávez esto en menos de 9 minutos los esperamos perdóneme que lo interrumpa comandante perdón estamos observando como las bombas lagrimógenas son lanzadas al techo de una estación de servicio eso puede producir algún incendio eso no es peligroso una bomba lagrimógena precisamente allí me escucha el comandante vamos a tomar medidas y hay personal allí para que hablemos con las personas que están lanzando la bomba bueno este vamos a hacer un nuevo contacto más adelante nosotros nos han llamado para preguntarnos si conoce usted el nombre del herido de bala si como no en cualquier momento volvemos a hablar pero tiene el nombre del herido o lo desconocen no me están hablando de que aparentemente no hay riesgo con lo que está pasando de las bombas esas que cayeron ahí pero me imagino que fue una cosa aleatoria el nombre del lesionado todavía no lo tengo pero te lo puedo dar más tarde bueno muchísimas gracias al comisario Rodolfo Briseño al comandante de los bomberos del Distrito Federal hemos visto bueno una nueva un nuevo enfrentamiento por eso vamos a conectarnos con Carla Angola quien habíamos interrumpido anteriormente Carla si ni tú mira se produjo un intercambio de objetos contundentes piedras y botellas entre el grupo de la oposición que estaba justo allí en la conexión con Santa Mónica y el paseo de los ilustres y los que estaban en este monte donde se produjo durante la tarde esos focos de incendio un intercambio de piedras y de objetos contundentes que en consecuencia trajo la actuación de los cuerpos de seguridad con bombas lacrimógenas como ven está ahora vacío prácticamente esta conexión que da hacia el puente que conecta con la nueva granada y la bandera y los ilustres y Santa Mónica se han replegado nuevamente los partidarios de la oposición un poco más allá detrás de lo que era la presencia pues de la policía metropolitana como ven quedan muy poquitos en este lugar porque algunas bombas lacrimógenas incluso pasaron hacia esta zona como tú bien decías algunas llegaron hasta la estación de gasolina que estamos viendo aquí este punto de PDV algunas también fueron lanzadas hacia los edificios pero creemos que no fue adrede consideramos que sabes que se pueden lanzar desde distancia considerable pues la escopeta de las bombas lacrimógenas tienen una potencia enorme y pueden lanzar esa bomba muchos metros más allá y creemos que no fue intencional la dirección que tomaron estas bombas lacrimógenas sino que fue producto pues de ese lanzamiento numeroso de estas herramientas para controlar el orden público también observamos que desde la autopista volaban estas bombas lacrimógenas hacia esta intersección hacia el punto de conecta con Santa Mónica y desde allí mismo también recibieron el impacto de esas bombas los simpatizantes del oficialismo las personas que continúan allí vemos que ahora prácticamente hay muy poca presencia de la oposición pero fíjense como el final de la toma siguen agrupándose se repliegan pues por el efecto de los gases pero regresan y se mantienen detrás tanto de la policía de Caracas que podemos divisar en este momento que no han tenido prácticamente una actuación importante en lo que ha sido este enfrentamiento del día de hoy este conflicto que se ha presentado ahora ellos son los que controlan la barricada para frenar a la gente y más adelante están un poco más dispersos los funcionarios de la Guardia Nacional la policía militar todavía continúa protegiendo de alguna forma el acceso a los próceres ahora vemos cómo se movilizan nuevamente si te escuchamos Carla te vamos a dejar por unos segundos porque tenemos que hacer un contacto con Pedro Luis Flores muchísimas gracias Pedro Luis estamos de nuevo en el aire en vivo y en directo a través de Globovisión vemos cómo la policía metropolitana acá en el cruce del paseo los ilustres con distribuidor de la bandera están tratando de persuadir a los manifestantes de la oposición que todavía insisten en permanecer acá están tratando de persuadirlos a que se marchen porque la situación sigue siendo muy tensa muy peligrosa acaban de nuevo de darse enfrentamientos esta vez fueron los manifestantes de la oposición quienes lanzaron piedras contra el sector oficialista concentrado en el puente de la bandera y esto provocó que los efectivos militares de la Fuerza Armada Nacional de nuevo lanzaran bombas latribógenas por cierto que habían tres vehículos de la policía metropolitana que estaban estacionados en el cruce y de manera inexplicable la Guardia Nacional los efectivos militares lanzaron en ITU tres bombas latribógenas hacia donde estaba la policía metropolitana y en vez de lanzar a los manifestantes se le lanzaron a los propios efectivos de la policía metropolitana de manera que la policía tuvo que retirarse de ese cruce y replegarse hacia el sector de los Chaguaramos esa es la situación en ITU por cierto se están hay un rebrote en este momento de los enfrentamientos ya que los manifestantes de la oposición insisten en no desalojar este punto del cruce del paseo de los industrias con el distribuidor de la bandera lo que nos parece grave Pedro Luis de todo lo que nos bueno todo es realmente pues alarmante pero sin duda alguna ese hecho que comentabas que la Guardia Nacional o la Policía Militar disparaba las bombas lacrimógenas lacrimógenas contra los efectivos de la Policía Metropolitana listo se están volviendo enfrentar de nuevo manifestantes de la oposición y manifestantes del oficialismo lanzándose piedras y objetos contundentes así que es previsible que en cualquier momento venga otra remitida con gas lacrimógenas exacto pero te comentaba te había comentado que nos parecía realmente alarmante el hecho de que hubiesen sido atacados con bombas lacrimógenas los efectivos de la Policía Metropolitana y bueno cosa que no entendemos porque debería haber una coordinación policial y además el enfrentamiento entre manifestantes no se estaba dando en donde estaban estos vehículos vehículos de la PM a los cuales me fueron lanzadas tres bombas lacrimógenas una casi cae dentro del vehículo coméntanos un poco Pedro Luis tú estás en compañía de otros colegas cómo están tratando de hacer el trabajo bueno obviamente resguardados en el piso porque hay disparos también resguardados detrás de maqueros pues de la acera de bueno los vehículos que nos resguardaron se tuvieron que ir porque le lanzaron bombas lacrimógenas que eran los vehículos de la PM pero básicamente tras de los árboles pues que vamos a hacer Pedro Luis muchísimas gracias por este reporte y en breve pues apenas tengas más información hacemos un nuevo contacto era Pedro Luis Flores desde precisamente el cruce o la intercepción entre la avenida Los Ilustres y el distribuidor de la bandera bueno sin duda alguna que ha sido condenado por miembros de la Coordinadora Democrática estos enfrentamientos que han se han dado lugar en el día de hoy entre policía militar y estos estos personas que marchaban hasta la avenida Los Flores por ejemplo el gobernador del estado Miranda Enrique Mendoza condenó la represión a la marcha y dijo que que algunas personas resultaran heridas realmente eso es cierto esto es bueno que lo sepa el general Carneiro dijo el gobernador de Miranda si nos está escuchando vamos a volver y vamos a seguir y no habrá bombas lacrimógenas perdigones peinillazos que puedan contra la voluntad de este pueblo esas fueron algunas de las palabras del gobernador del estado Miranda también Capriles Radonsky dijo que que la marcha opositora de hoy la arremetida que tuvo fue de represión y comentaba que él se imaginaba que el general García Carneiro estaría cerca de toda esta policía militar comandando pues a arremetida contra las personas que venían en la marcha además se agregaba a Capriles Radonsky que el general García Carneiro tiene que analizarse a sí mismo y verse en el espejo y ver en el triste papel que está jugando porque está jugando un papel de defensa creyeron que era un infiltrado pero vean vean los señores de la marcha la actitud con las astas de la bandera que uno va golpeando al final el señor termina con un solo policía metropolitano sin el casco y vean hasta el final estamos tratando de obtener el nombre del señor sabemos hasta el momento que pertenece a una ONG que es una organización no gubernamental que se encarga de defender los derechos humanos y aparentemente estaba en esa marcha precisamente para cumplir su papel de vigilar y de que no se cometieran excesos lamentable esta situación aquellos que hablan de paz de concordia de que se atribuye que solamente la violencia viene de un solo lado pues allí están las tomas otra información que tenemos es que el señor fue trasladado hacia una clínica privada y apenas ingrese pues vamos a obtener el nombre y la ONG la organización no gubernamental no gubernamental la cual pertenece están repitiendo las tomas el señor tenía un casco puesto que le puso la metropolitana se lo quitaron los policías quedan atrás y de ahí hacia arriba en menos de 50 metros todas las banderas que se iban atravesando yo creo que los que estaban ahí en la subida ni sabían quién era el señor ni sabían qué estaba haciendo pero como veían que uno lo golpeaba el otro desataba la violencia y también lo golpeaba porque era imposible saber ni siquiera quién era observen ustedes que se está corriendo de la supuesta presencia de francotiradores vamos a estarle reportando de cualquier otro detalle gracias Carla vamos de inmediato con Pedro Luis Flores él está con el director de la policía metropolitana Henry Viva adelante Pedro Luis estamos al final de la avenida Teresa La Parra que es una avenida paralela en Nicaragua sobre estaba viendo la otra imagen porque está exactamente que era la la explanada esta que durante todo el día ha estado desde allí precisamente fue que empezaron a lanzar objetos contundentes botellas piedras y hasta fuegos artificiales a los que marchaban del otro lado de la calle y que pretendían hacer la entrega de un documento y hacer un homenaje o un saludo al general Martínez Alfonso que está privado de su libertad de manera inconstitucional e ilegal ya que hay una sentencia firme de un juez de control para la libertad plena de este general bueno este es el ambiente que se respira que se vive en nuestra ciudad capital y como bien nos comentaba Carla Angola también en las primeras páginas de los diarios ya está de las páginas web de los diarios están comenzando internacionalmente hablando están comenzando a reseñar esta situación que se ha vivido durante todo el día de hoy aquí en Caracas en estas imágenes partidarios del oficialismo están siendo represados como la policía militar y los otros órganos que contaban guardia en ese sitio que contaban la constitución en ese sitio actuaron como lácticas esa es la situación que se presentó esta mañana pero quiero reiterar que con mucha responsabilidad que sí que había llegado a un acuerdo inclusive el miembro de la representante de la coordinadora democrática que participó en esta reunión fue el presidente que en ningún momento rebasara ese punto por medidas de seguridad y para evitar y preservar así también la zona americana dice ministro no sé si usted tiene conocimiento hemos recibido varias llamadas en venezolana de televisión la reportera que tenemos en el sector de la bandera Zayda Pereira habla también las llamadas han sido telefónicas de los vecinos de Santa Mónica preocupados porque han visto gente en las alturas de esos edificios cercanos a la procuraduría personas armadas igualmente Zayda Pereira pudo mostrar dos casquillos de algún tipo de armamento de balas y dice que se escuchan disparos ustedes han chequeado la zona y en las imágenes que vemos en la actualidad también vemos a policías metropolitanos corriendo las adyacencias de los próceres y no sabemos si están disparando efectivamente nosotros recibimos también esas novedades y el ministro del interior de justicia el ministro Diosado Cabello habló hace unos momentos conmigo y él ordenaba al alcir asumir el control de las alturas y volar el helicóptero también de la Bici para controlar lo que pudiera haber en alguna de las azoteas eventualmente o inclusive del lado del perro también no puedo confirmarte realmente que en este momento se esté realizando un intercambio de disparos pero sí es cierto que hubo disparos en la zona y ahí el cuerpo de investigaciones que típicas está tratando en este momento de establecer cuál era el origen al menos de qué dirección vinieron los disparos que dieron a estas dos personas presidenciales de todas maneras para su información ahí vemos volando precisamente el helicóptero nos imaginamos que es el único que está autorizado que es el helicóptero de la Bici que tal y como nos dice el viceministro de seguridad ciudadana al CIDE Rondón están chequeando la zona en vista de algunas denuncias de los vecinos del sector de Santa Mónica de que había gente armada a las alturas de los edificios igualmente las imágenes venezolanas de televisión hemos visto a policías metropolitanos corriendo hacia los lados y nos informan los técnicos que están captando el sonido que efectivamente están disparando pero no sabemos contra quién están disparando viceministro y lo último que quería preguntarle también vimos a través de las imágenes a un señor que pertenece supuestamente a una organización no gubernamental de derechos humanos donde fue agredido violentamente con las astas de las banderas mientras iba pasando queríamos saber si ustedes tienen conocimiento del nombre del señor y qué había sucedido en ese sector no lo tengo me informó el coronel Daniel Suárez de esta agresión que la dio también por televisión y le pedimos que nos recabara información al respecto pero no me ha llegado bueno de todas maneras le agradecemos mucho al CIDE Rondón viceministro de Seguridad Ciudadana cualquier otra información vamos a hacer contacto nuevamente con él si hay nuevos detalles y le agradecemos mucho por la atención bueno gracias a la corte de sótano de algún tipo si esa es la parte baja de la autopista o sea la autopista es la parte baja del puente donde estaban estas personas hay que recordar que en todos esos sectores también hay gran cantidad de personas que viven debajo de esos puentes muchos indigentes muchas personas sin recursos que se hospedan en esa zona debajo de los puentes nos informan que esto es DICIP estamos viendo allí los uniformes si nos dan la información se trata efectivamente de la DICIP lo veíamos además claramente en sus chalecos ellos están ubicados del lado donde se encontraban los seguidores del oficialismo en la ribera del guaire digamos pero en el lado oeste ubicándonos del lado hacia la avenida Nueva Granada no hacia la avenida Los Ilustres y si pareciera que estuvieran buscando a alguien allí pues muchas personas curiosas interesadas en ver lo que ocurre haciéndole seguimiento al trabajo que están realizando los efectivos de la DICIP comentábamos hace algunos minutos que da acceso hacia todas estas zonas fíjense que como corren incluso algunos encapuchados hacia la parte superior si te escucho vamos a hacer una pausa contigo para que además tomes un poquito de aliento vamos a poner las imágenes sin comentario para que sean las propios televidentes quienes saquen sus conclusiones con relación a lo que están observando yo me voy a despedir a esta hora cuando son las 5 y 3 minutos porque ya llegaron aquí los ciudadanos Leopoldo Castillo y Carlos Acosta y por supuesto con muchísimo gusto le voy a hacer entrega luego de 6 horas de estar al aire de este de este espacio de Noticias Globovisión y por supuesto nuevamente las felicitaciones de parte de todo el equipo que está aquí en el estudio a nuestros colegas a nuestros compañeros no solamente de Globovisión sino del resto de los canales que han hecho un trabajo formidable me retiro y los dejo en compañía de los ciudadanos pero a raíz de a raíz de de este problema de este conflicto disculpa lo que están viendo ahí es el carro de esa es la microonda el carro de la microonda venezolana de televisión si si bueno este uno de los vidrios lamentablemente pues no entendemos por qué tiene que llegar esa situación no solamente con venezolana de televisión a ningún ciudadano a ningún vehículo particular sea el partido que sea sea de del canal televisivo o que sea ahí están las imágenes del vidrio nos imaginamos que debe haber sido una pedrada en ese vehículo ojalá que abran la toma para verlo bien se traslada a una de las unidades de microonda de venezolana de televisión bueno esa es la situación de la violencia capitalina que se ha generado con toda esta marcha pues y que más de uno ha aprovechado para desatar sus bajas pasiones y sus instintos agresivos derrocarlos y derrocharlos ahí a lo largo y ancho de la bandera y de la avenida principal de los próceres ajá me dice usted señor Sánchez quería aprovechar la oportunidad también para comentar acerca del señor Carlos Ortega en su interpelación de la asamblea cuando a él se le preguntó si había abandonado el país en las fechas del golpe él no no admitió esa esa pregunta pues este señor también viajó a la isla de Aruba y se mantuvo allí por un largo período mientras pasaba toda la tempestad que se estaba viviendo acá en Venezuela y él nunca afirmó que había salido de Venezuela ni afirmó por supuesto que estaba en la isla de Aruba bueno esas son las personas que nos quieren dirigir que fácilmente convencen al pueblo porque cuentan con los medios de comunicación que se han dado a la tarea única y exclusivamente de alienar las mentes no solo de la gente adulta trabajadores de venezolanas de televisión también queremos informarte que el muchacho que tenía la grabación la cámara donde grabó al policía metropolitano disparándole a un muchacho que le disparó en el estómago el primer herido que transmitimos en vivo estaba herido en el hospital de coche ellos se comunicaron con nosotros nos dijeron que el diógenes estaba herido en el hospital de coche igualmente igualmente tenemos también algunos casquillos de bala que nos están enseñando aquí algunas personas que estos casquillos ¿dónde los consiguieron ustedes? estaban estaban debajo del puente ellos están cuando estaban disparando hacia estas personas los casquillos estaban debajo del puente pero otra de las cosas que sí nos preocupa realmente es este cartucho que supuestamente es de los que estaba utilizando la policía metropolitana y se le cayó a uno de ellos un señor nos los trajo este es un cartucho en el cual normalmente van los balines de plástico los perdigones que disparan sin embargo como podemos observar lo que tiene dentro es un plomo bastante grande y que si le pega una persona de cierta distancia podría hasta matarlo esto es bastante peligroso nosotros además de eso todas las personas vienen y recaban todo lo que tienen ya tenemos varios cartuchos dos plomos de bala también tenemos los casquillos y bueno esto y en realidad si hubo tiros hacia las personas que estaban aquí disparos y la preocupación nuestra básicamente es que se esté trabajando con este tipo de artefactos cuando en realidad se hablaba de que solamente serían perdigones plásticos lo que se dispararía contra las personas que estuviesen en la manifestación y este es uno de los supuestos perdigones plásticos con un plomo adentro que pudimos encontrar y nos lo trajo una de las personas para acá para que lo tuviésemos también como prueba o como muestra de lo que sucedió aquí durante esta situación que la por lo tanto en estos momentos ya la situación está un poco más tranquila las personas están también más calmadas se ha disipado la mayoría de las personas que son afectas al gobierno nacional y nosotros seguiremos transmitiendo en vivo cualquier otra eventualidad cualquier otra situación que se produce bueno le damos las gracias a Zayda Pereira desde la bandera por cierto que en una de las transmisiones de Zayda estaban vestidos de civil con guantes bueno y esto era de esperarse cuando la policía metropolitana se encontraba intervenida pues este tipo de hechos no se suscitaron ahora ya que ya están recuperando el mando pues las autoridades metropolitanas y vuelve a suceder entonces lamentablemente lamentablemente el alcalde Peña no ha entendido que la función de la policía metropolitana debe ser resguardar el orden público de todos los venezolanos no solamente de un sector y esto no esto no esto no puede ser o sea esto no es viable esto es realmente entonces nos convencemos que tenía razón el gobierno al intervenir la policía metropolitana y ellos lo habían advertido en el mismo momento que Peña recupere el control de la policía metropolitana pues van a empezar los excesos y allí lo estamos viendo eso es una evidencia están como escondidos detrás de los árboles disparando armas de fuego agavillamiento si porque también vimos acciones de la policía militar pero utilizando si bien fueron acciones fuertes para impedir que la marcha continuase fueron utilizando bombas lacrimógenas y se llegó al exceso pues de los perdigones en algún momento pero no se corrió el riesgo de que utilizasen armas de fuego todas esas armas están un poco enmarcadas dentro de lo que establece la ley inclusive hoy en el tribunal supremo yo estaba conversando con unos defensores de derechos humanos a nivel latinoamericano y él nos establecía que dentro de las normas de derechos humanos estaba contemplado la disuasión por medio de bombas lacrimógenas y de perdigones de plástico entonces él decía que eso no era una violación de los derechos humanos siempre y cuando se estuviese resguardando alguna instalación o se estuviese resguardando la vida de otras personas o estuviese en peligro la misma vida del funcionario pero aquí lo que estamos viendo es un exceso por parte de la policía metropolitana excediéndose en sus funciones agrediendo con armas de fuego un exceso más sí un exceso más entonces un poco un poco también es vuelvo y repito llamar a la calma llamar a la concordia porque de esto no se va a sacar absolutamente nada claro precisamente las incidencias de esta movilización de acuerdo a la información suministrada por dirigentes de la coordinadora democrática el objetivo de esta marcha era solicitar respeto por la institucionalidad y abogar por la liberación del general de la guardia nacional Carlos Alfonso Martínez seguidores del proceso y adectos a la oposición se apostaron desde tempranas horas a las puertas de la Procuraduría General por lo que fue necesaria la presencia de los funcionarios de la Defensoría del Pueblo mira tenemos exactamente 15 funcionarios los cuales estamos ahorita en actividad de mediación ¿han recibido alguna denuncia ya la marcha que tengo entendido que arrancó ¿han recibido alguna denuncia algún inconveniente en el transcurso de la marcha hasta ahora? no bueno hasta el momento no hemos tenido mayores incidentes aunque algunas personas de otro medio me están dando una información sobre posibles agresiones no tengo información confirmada sobre eso en cualquier caso vamos a hablar con funcionarios de la policía de Caracas para que le brinden a todos los medios la protección que sea necesaria igualmente estuvo en el lugar el diputado José Can con la finalidad de invitar a los manifestantes que respaldan a la gestión del presidente Chávez a retirarse hasta la bandera donde se efectuaba una concentración en contra de la impunidad nosotros estamos acá un poco buscando conversar con los sectores nuestros para garantizar de que efectivamente las dos marchas que se den las dos concentraciones se den en forma pacífica y democrática ya nosotros hemos conversado con una serie de grupos acuérdate que estos grupos que apoyan al presidente Chávez no solamente son del movimiento de la República hay gente de diferentes redes sociales grupos sociales con el cual hemos hecho ya una especie de asamblea y han accedido a que nos concentremos en el sitio donde efectivamente fue convocada la concentración nuestra que viene siendo la estación del metro de la bandera un sitio natural nuestro afortunadamente pues ya estamos logrando resolver esta situación nosotros como gobierno entendemos que no nos conviene una confrontación tenemos por supuesto informaciones de que una confrontación donde se busque agresiones y muertos pues va en detrimento del propio proceso revolucionario y por supuesto no nos conviene ya en este momento hemos hablado con nuestra militancia y con estos sectores ellos se van a retirar lo más importante para nosotros es que hay una concentración que tiene tiene como dos propuestas una propuesta que tiene la oposición que viene siendo la libertad del general Martínez del general golpista y la propuesta nuestra es que se hace la impunidad y que bueno nosotros exigimos más bien es que pongan en la cárcel a todos los militares golpistas la policía militar la guardia nacional la policía de caracas y la metropolitana fueron los cuerpos de seguridad encargados de mantener la distancia entre ambos grupos a pesar de esto hubo momentos en los que ambas manifestaciones se acercaban lo que ameritó la intervención de representantes de las partes para evitar la confrontación sin embargo cerca del mediodía la guardia nacional tuvo que actuar la oposición aplaudió a los efectivos cuando replegaron a los boinas rojas pero no reaccionaron de igual forma cuando impidieron que sus seguidores llegaran a los monolitos que les dice que todo empieza a los muchachos de la parte para la உ como el Heroic o la wifi foto Y así llegó la gran batalla. Además, los provocadores, piedras, botellas, gases lacrimógenos y perdigones estuvieron a la orden del día. Aun cuando los seguidores de la Coordinadora Democrática estaban autorizados para llegar hasta la sede de la Procuraduría, Antonio Ledesma solicitaba el pase hasta la entrada de Fuerte Tiuna. Y la idea es que el pueblo llegue hasta los monolitos. Esto no es Cuba, esto es Venezuela. Pero tenemos entendido que la autorización estaba hasta la Procuraduría General de la República. La marcha está autorizada por las autoridades competentes hasta los monolitos. Ahí se han hecho gaitazos, se han revivido aguardientes. Y si otra gente ha hecho allí mercados y todo tipo de jergas, ¿por qué razón le pueden prohibir a un pueblo cívico donde había mujeres, ancianos, jóvenes, manifestando pacíficamente que haya un homenaje a los padres de la patria? Y además, manifestando esta solidaridad con el General de la Guardia Nacional, el insignia general de división, Carlos Alfonso Martínez. La confrontación continuó. Al atardecer se escucharon detonaciones de armas de fuego y la metropolitana actuó. Pocas horas después, las concentraciones se disolvieron. La presencia venezolana de televisión fue rechazada por algunos opositores. ¿Quién está en la partida democrática? ¿Quién asegura que esta manifestación estaba autorizada hasta los monolitos? En el banco, la guardia nacional, el banco de 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 la Guardia Nacional. Como pueden ver, se puede recordar en Venezuela. En estos momentos, vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir. Es una marcha de lo que existe en el banco. Vamos a seguir aquí para que me haga un buen toda la información. Pero gracias a la solidaridad de colegas de otros medios de comunicación y a la colaboración de manifestantes conscientes... Los felicito por estar aquí, venezolana de televisión, el canal de todos los venezolanos. Y así debe ser, somos una gran familia en los medios de comunicación social. Decenas de heridos por armas de fuego, perdigones y piedras, además de múltiples personas afectadas por la inhalación de gases lacrimógenos, fue el saldo de la marcha convocada por la Coordinadora Democrática en el paseo a los próceres de Caracas. La marcha de la oposición se mantuvo tranquila hasta llegar a la Procuraduría General de la República, donde la Policía Metropolitana y Guardia Nacional no la dejó avanzar, por ser hasta allí el lugar permisado. A esto se adicionaron los seguidores del Gobierno Nacional, quienes se apostaron en el Puente de la Bandera, justo en la calle de enfrente, para impedir que la marcha pasase los límites, mientras planificaban una asamblea de ciudadanos. Aquí hay testigos de sobra, porque fue público y notoria la posición que mantuvimos esta mañana, de evitar cualquier tipo de confrontación. Efectivamente, del lado nuestro se puso una barrera de la Policía de la Alcaldía de Caracas, sin embargo, no hicieron lo mismo con la barrera de la oposición. En la oposición no había ningún tipo de barrera, nosotros mantuvimos la calma, la gente de la oposición, por no tener la barrera, es decir, la Policía Metropolitana no actuó como debió haber actuado, permitió que la gente de la oposición se acercara demasiado hacia donde estaba la gente parada apoyando al Gobierno Nacional, y por supuesto ahí hubo insultos, hubo una trifulca y hubo un enfrentamiento. Pero eso se debe a que del lado de la oposición no se cumplió con lo acordado de poner una barrera que no permitiera que las personas que estuviesen del lado opuesto nuestro se acercaran como lo hicimos nosotros. Nosotros respetamos hasta el último momento. Mire, mi hermano se encontraba pasando la autopista, en el momento que se estaba encontrando pasando la autopista, uno de ellos disparó un arma, mi hermano arrancó a correr, y un policía, un policía metropolitano, y mi hermano salió corriendo con una bandera para la autopista, y pasó otro carro y también le disparó. Que usted vio misma cuando el dique, yo le ayudé a bajar la cámara, que usted no pudo tomar la cámara. Entonces dígame, pues si yo estoy trabajando ahorita 2 de enero, ¿qué pasa? Pues si estamos en una marcha pacífica, supuestamente ellos tienen que defender al pueblo también, porque el pueblo somos todos. Sin embargo, los ánimos caldeados enseguida dieron fruto. El primer enfrentamiento con piedras de lado y lado dejó varios heridos. Allí comenzaron a sentirse los gases lacrimógenos y disparos que se dirigían hacia donde estaba ubicado el sector oficialista y un equipo de la noticia. También fuimos testigos de uno de los tantos heridos de bala por parte del sector afecto al gobierno. Por parte de nosotros, la alcaldía de Municipio de Libertadores de Protección Civil, se hicieron 6 traslados de personas con conato de ahogamiento por las bombas lacrimógenas. Se trasladaron a 2 personas con contusiones producidas por piedra y 2 heridos por bala. Las personas que están heridas por bala, ¿cuál es su estado? ¿Han fallecido? ¿Están heridas? ¿Han salido de eso? ¿Cómo está la situación? De los dos que trasladamos nosotros, fueron heridos. No es mortal, uno fue en el brazo y otro fue en la parte de la pierna. Pero tengo conocimiento que hirieron también un muchacho voluntario de Protección Civil que trabaja con la alcaldía mayor y le dispararon en la espalda. Estaban disparando a los edificios que están en la parte de detrás de donde estoy yo, unos francotiradores. ¿Ustedes han comunicado con alguna autoridad para detectar si esas personas siguen allí, y continúan disparando, o si las han apresado? Comisiones de la DCI se trasladaron al lugar y al helicóptero que estaba ahorita girando arriba, el rojo, le estuvieron disparando al helicóptero también, entonces fue la DCI, conjuntamente con la Guardia Nacional, hacia el sitio donde se sospecha que se consigan francotiradores. ¿De los mismos edificios? De los mismos edificios. En este momento tenemos tres heridos motorizados y tenemos un muchachito de 17 años con un tiro en el estómago gravemente. Esto no puede ser cuando ellos llaman a la paz, cuando llaman a un diálogo. Este es el diálogo que quieren, este es el diálogo que quieren salir a las armas y apostarse aquí, frente a Fuerte Tijuna, para violar. Y aquí pueden hacer la toma, haz la toma para que tú veas directamente a los edificios, para que vean que de allí están disparando hacia abajo. Ya hay francotiradores y no puede ser posible cuando nosotros estamos en pie de lucha, en pie de la calle y nosotros no nos vamos a dejar quitar las calles, indudablemente. Igualmente hubo denuncias de utilización de bombas lacrimógenas no permisadas y de cartuchos de perdigones con plomo dentro. Todo esto, además de la contabilización de los hechos, serán reportes que corresponderán a las autoridades nacionales, una vez conocido el saldo final de este enfrentamiento. Zaira Pereira en la noticia. Los desórdenes públicos registrados en el paseo Los Próceres de Caracas fueron ocasionados cuando seguidores de la Corredora Democrática intentaron traspasar por la fuerza los límites permitidos por la Guardia Nacional para la marcha opositora de este viernes. Así le informó vía telefónica el viceministro de Seguridad Ciudadana, Alcides Rondón, quien indicó que un día antes de la marcha ya se había acordado la ruta de la movilización opositora. La marcha llegaba, era hasta la Procuraduría Nacional y esto tiene una razón muy particular. Fuertepiuna empieza en esa cuadra, los límites de Fuertepiuna, de la zona militar, empiezan en esa cuadra. Y por esta razón las autoridades militares solicitaron que la zona militar fuera preservada, tal como se hace con la Carlota y tal como se viene haciendo con todos los puerteles militares. Lamentablemente, un grupo, y según cuentas de inteligencia, presidido por gente de este que se denomina el Frente Militar Institucional, trataron de rebasar los cordones de seguridad que tenía la misma policía metropolitana y en razón de esto, cuando este cordón fue quebrado parcialmente, la policía militar y los otros órganos que montaban guardia en ese sitio, que montaban la contención en ese sitio, actuaron con bombas láctimas. El viceministro de Seguridad Ciudadana emitió la más enérgica condena del gobierno nacional a cualquier acto de violencia que atente contra la integridad física y los derechos de los ciudadanos que salgan pacíficamente a la calle a manifestar. Y hace pocos momentos se conoció de la muerte del joven Oscar Gómez Teherán de 24 años por herida de bala. Según las informaciones recabadas, en el hospital universitario donde falleció el joven, quien pertenecía al movimiento Quinta República, se encontraba en la concentración de la bandera, donde fue ultimado presuntamente por un francotirador. El diputado Reinaldo García señaló a un grupo de bandera roja y, por supuesto, al grupo Fénix de la Policía Metropolitana por las agresiones y a los heridos, como resultado de la situación presentada este viernes en las inmediaciones del Paseo Los Industres. Bueno, mira, en verdad no era una marcha, era una concentración popular que estaba en la bandera, como nosotros lo veníamos diciendo, el movimiento Quinta República y los sectores populares en la calle, presencia en la calle, de forma pacífica, de forma democrática. Y, bueno, como hemos observado, sectores de bandera roja específicamente arremeten con bombas lagrimógenas que pudiéramos decir que es donde la sacan, porque casualmente en todas las movilizaciones nos echan bombas lagrimógenas. Y fomentan la violencia conjuntamente con la gente del grupo Fénix de la Policía Metropolitana. Si ustedes se pudieron dar cuenta, mientras estos señores estaban intervenidos, no había esa violencia en disparos y demás. Bueno, ya tenemos nuevamente la violencia en la calle. Pienso que Alfredo Peña, y es así, es responsable de lo que está sucediendo con la Policía Metropolitana. Hago un llamado a la Asamblea Nacional nuevamente, hago un llamado al ministro Diosdado Cabello en torno a que nuevamente se tomen acciones contra la Policía Metropolitana, porque no es posible que en los actuales momentos los heridos son gente que dicen que somos los violentos, pero en ningún momento hemos arremetido. ¿Cuántos heridos hay? Bueno, según informaciones de la emergencia, nos informaron que habían cerca de nueve heridos de balas, algunos en el pie, otros en el brazo, unos están siendo intervenidos, unos en la parte de cirugía, bueno, pero ahí hay nueve personas, nueve bolivarianos, como sucedió también el 11 de abril, donde fuimos también arremetidos por violencia, y esto nada más nos lo reseña, nada más es el Canal 8, como podemos verlo, porque los demás canales parece que a estos venezolanos no les duelen, porque ellos pasaron a ser una oposición y un partido político. La interpretación del artículo 351. Tengo otra oportunidad. Yo no quise entrar en detalle. En eso, porque yo lo que estaba pensando era en la muerte de ella, en la muerte, que mi hijo se fuera a morir. No tengo nada que decir. Buenas noches, yo soy Juan José Fernández, soy testigo, estaba ahí acerca del compatriota cuando le dispararon. Fueron una organización de chalecos negros que estaban ahí, la policía metropolitana, los que estaban disparando juntos en la organización que estaba en la avenida Los Próceres. Le cayeron a tiro a varios, lo que pasa es que fallaron en algunos y le pegaron nada más a aquellos testigos como a tres. Le dieron tres tiros a cada uno de ellos. Uno de ellos fue que el muchacho Oscar, el compatriota, no lo conocía de mucho tiempo, lo conocí, fue ahí y se salvó del milagro de que lo remataran ahí mismo porque llegó en ese momento la DC. Entraron todos, después que lo mataron, le dispararon y entraron en el edificio. Ahí se escondieron, en el edificio que la DC revisó, pero no le dieron el chance de revisar todos los apartamentos, pero ahí estaban todos. Al tanto de eso, llamo a todos los compatriotas que fueron testigos de todo esto para que se personalicen aquí para, con testimonio de cada uno, se verificará y verán quién fue el que disparó, porque dispararon, fueron de frente y siguieron a rematarlo de frente con armas de fuego de nueve milímetros y revólveres. Entonces, pido justicia por este compatriota que no se quede eso impune porque ese es un compatriota es sangre nuestra, no importa donde lado que esté, el gobierno, está con el gobierno y esto no se puede quedar impune ante un compatriota que ha sido una persona que nada más estaba manifestando, no estaba agrediendo a nadie ni mucho menos estuvo armado. Gracias por todo y espero que haya justicia. Gracias. Darío Vivas, diputado de la Secretaría Nacional, ya lo llamó el inquieto tarde, la convocatoria de esa coordinadora antidemocrática nos llamaba a una movilización que la llamó la batalla final, estaba conducido a que hoy iba a haber una situación de violencia y de confrontación porque ya con la misma convocatoria subliminalmente estaban convocando al enfrentamiento. Seguramente que venían preparados para el enfrentamiento tanto ellos como la policía metropolitana y es por ello que tenemos el salto de las personas que resultaron heridas y los dos compatriotas que acaban de fallecer aquí en la Universidad Tínico Universitaria. El compatriota Oscar Gómez que vive en San Antonio, que estaba en la movilización, que habíamos convocado para la Asamblea Popular, ahí en la bandera, que vino con toda su familia y falleció producto de un disparo de un proyectil que vino desde allá abajo y según dicen los familiares y los que estaban con él dispararon pues por la Peñapol. En ese otro lugar, el compatriotas Jairo Moral que también era empleado del IPAMB, que estaba también en la movilización y que fue también asesinado por las balas de los sectores que propician la violencia y que convocaron a una movilización con el slogan de la batalla final que como he dicho estaba orientado simplemente a generar este tipo de acción violenta y venían ya mostrados para asesinar a nuestro pueblo. Así mismo tenemos los nombres de algunos otros compatriotas que fueron heridos que son heridos de balas que podemos identificar al compatriota Sergio Antonio Carreño Graterol que está herido tiene 35 años y tiene un tiro en el fémur el compatriota socorrista Douglas Aroche que tiene un tiro en el abdomen el compatriota Luis Miguel Chacín Valderrama que vino para acá con ambicia el compatriota Pedro Logar que tiene un tiro en el tobillo y fue dado de alta hace muy poco y los compatriotas que fueron que han permanecido aquí que son los que tienen la mayor gravedad los otros que con construcciones fuertes fueron atendidos y fueron dados ya de alta pero lo que queremos señalar con esto es que había ya premeditación en la convocatoria a la movilización premeditación por lo subliminal el mensaje subliminal de la convocatoria al llamar a la batalla final venían ya dispuestos al enfrentamiento venían armados y allí la policía metropolitana nuevamente vuelve a ser el asunto nuevamente vuelve a disparar impunemente contra el pueblo y en ese sentido queremos responsabilizar de alguna manera a los jefes de la conspiración en este caso Carlos Ortega y Carlos Fernández que son los que convoca y los que tiene este clima de violencia a nivel de nuestra patria y en segundo lugar a Alfredo Peña que sigue utilizando la policía metropolitana para agredir y para disparar contra nuestros pueblos y esa luz es terrible ¿no? ¿ya? ¿me dicen cuándo? ¿ya? Bueno, María Ruaneja Ministra de Salud y Desarrollo Social estamos aquí en el hospital universitario en este momento acudimos ante los sucesos ocurridos en la tarde de hoy en la avenida Los Ilustres cerca de la procuraduría cuando una vez más el pueblo fue acudillado fue acudillado por los que ya sabemos quiénes son son la policía metropolitana la policía que dirige Peña que de nuevo salieron a la calle con la orden de matar ellos salieron a la calle a la batalla final como bien fue convocada esta marcha desde lo que se llama la oposición democrática en el parte de guerra del señor del señor Ortega Carlos Ortega ayer anunció la batalla final y ya vean ustedes lo que fue la batalla final la batalla final en este momento tiene como saldo para ellos por supuesto es el saldo que ellos querían dos muertos dos muertos dos jóvenes dos trabajadores dos hombres honestos de este pueblo que el único delito es estar con este proceso de cambio de transformación que dirige el presidente Chávez se trata de Jairo Morán un joven de 24 años que vivía en la pastora en la esquina del cuño Jairo Morán y el otro Oscar Gómez Aponte joven de 33 años el primero el primero de ellos un trabajador en el IPASM y el otro un joven que vivía por la avenida Panteón ambos pues estaban ahí exclusivamente en eso acompañando las luchas que este pueblo ha venido llevando desde que esta oposición llamada democrática decidió pues esta guerra una guerra que ha tenido diferentes modalidades ya vivimos la del 11 de abril la del 12 de abril el pueblo los conoció fueron 47 horas de terror fueron 47 horas de noche oscura que como nunca había vivido este pueblo y ahora este otro golpe este golpe petrolero que entonces ahora está aderezado con esta con esta declaratoria de guerra de batalla final como ayer fue llamada para lo cual fue convocada hoy y ya sabemos cuál era el objetivo de esta batalla final entonces nosotros aquí estamos en el hospital universitario con los familiares de estas víctimas que son testigos como nadie de que fueron atribillados de que hubo ajusticiamiento las heridas son heridas bestiales son heridas mortales heridas para matar heridas que destrozaron vasos destrozaron corazón destrozaron pulmón fueron realmente y ya decía el padre de uno de estas de estos de estos jóvenes que su hijo fue ajusticiado después que estaba herido envuelto en la bandera nacional yo creo que el pueblo de Venezuela tiene que reconocerlo yo creo que estamos hoy ante este dolor que nos embarga a todos pero llenos de fuerza y de firmeza para seguir dando esta pelea esta pelea por la dignidad de la vida esta pelea por un país que sea que pueda vivir en paz nosotros queremos hoy ratificar ese llamado que hemos venido haciendo y esa denuncia de esta violencia tan bestial que se ha desatado y ya lo demostramos la policía metropolitana mientras estuvo con el control que mantuvimos cuando se hizo esta medida legal que hicimos contra la policía metropolitana precisamente fue para evitar esto ahí lo vemos de nuevo dirigida por el alcalde Peña ahí vemos como salieron con la orden a matar yo creo que yo creo que no tenemos más que decir yo creo que hay suficientes testigos ahí están los testimonios de la televisión están los venezolanos de televisión y seguramente están los otros no sé si los otros los vamos a poder ver pero los venezolanos de televisión están ahí eso no se puede cambiar y están también los testigos los familiares el padre el padre de una de las víctimas está aquí en el hospital universitario ha dado su ha dado su testimonio y bueno y sabemos que hay muchísimos más de los que estaban ahí cerca pueden están dispuestos ahí donde haya que ir la fiscalía general están pidiendo simplemente justicia bueno ya escucharon desde el hospital universitario la ministra de salud igualmente el diputado Darío Vivas un testigo que estuvo ahí a la zona en el momento de la muerte del joven Oscar Gómez Terán y por supuesto el padre de la víctima amigas y amigos con esto finalizamos nuestra emisión estelada de la noticia la invitación muy cordial será para mañana para llevarles unas más la noticia para usted amigas y amigos feliz noche que descanse mucho y será hasta unas cuantas horas ya son las 12 20 minutos ya se retiraba un muchacho motorizado fue recibió un disparo por parte de una de las casas que están cercanas aquí al en el country club no eran de las personas que de manera regular viene un grupo de señoras aquí a tocar sus ollitas sin ningún tipo de perturbación esta situación por supuesto que inquietó a las personas que estaban aquí con sus niños jóvenes adultos inclusive hasta vecinos se incorporaron a esta manifestación de apoyo a la programación y a los trabajadores de Radio Nacional posteriormente cuando ya se estaban retirando las personas iba uno de otro muchacho su nombre es Jackson Herving y fue recibió un disparo recibió dos disparos de una de las casas que aparentemente no tiene la pistola tiene un silenciador ya en esa oportunidad cuando el muchacho recibió el disparo habían llegado policías de la del cuerpo de la policía metropolitana yo les informé acerca de esta la primera situación que había ocurrido y los exhorté a que por favor hicieran una investigación para que no se fueran a presentar ninguna situación problemática me llamó muchísimo la atención que los funcionarios de la policía metropolitana estaban como si estuvieran viendo un acto cultural no se preocuparon en ningún momento por lo que le estaba comentando de que hubo una persona que ya había recibido un disparo y que esta situación podía ser problemática porque podía afectar al grupo que estaba aquí manifestando los vecinos del barrio Chapellín posteriormente vino Policaracas Policaracas por lo menos fue un poco más diligente y fueron ellos a hacer la investigación sin embargo ya el muchacho había resultado herido con dos disparos como les señalo inicialmente no fue recluido fue rechazado por funcionarios allí que trabajan en el hospital Vargas y después fue recluido en el hospital de Lidís ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 continuo a la cafetería de lana, a la panadería, en el edificio de ladrillos, en el segundo piso, empezó a gritar, los muertos que están allí, están bien muertos, y una serie de improperios contra las personas que están en la funeraria. Luego de eso, inmediatamente salió la policía metropolitana y empezó a disparar a todas las personas que estaban aquí alrededor de la funeraria. ¿Cuántos policías aproximadamente eran? Como siete, ocho. ¿Están uniformados? Sí. ¿Están uniformados? ¿Del módulo? De aquí, del módulo que está aquí. Señor, y echaron gases lacrimógenos porque la señora me dijo a mí que ellos estaban disparando gases lacrimógenos y hay dos heridos de bala. Y ellos, la señora pasó por el módulo y ellos volvieron a incendiarles con gases lacrimógenos, arremetiendo, echando tiros al aire, pero ellos de un apartamento estaban saliendo tiros también. En todo caso, también dicen que es un edificio que está en toda la esquina de la funeraria Vallés. algunas personas que destacan que hubo tiros que procedieron del edificio. Solamente estas son versiones de personas que estaban por aquí pasando y que dicen haber visto a los policías metropolitanos disparando, que tiraron bombas lacrimógenas. Inclusive, los gases lacrimógenos se metieron en la funeraria. Muchas personas estuvieron, se ahogaron, hubo niños. ¿Usted estaba dentro de la funeraria? Sí, señora. ¿Qué fue lo que pasó allí? Bueno, niños ahogados, mujeres, salieron mujeres desmayadas. Pienso que es un atropello hacia esas personas y hacia los difuntos, ¿no? Es un atropello y tiene que haber justicia aquí. Que no se vuelva a repetir, por favor. Bueno, sí, en todo caso también las personas que están aquí hicieron un llamado a los cuerpos de seguridad y la Guardia Nacional para que se apersonen y haya un poco de orden porque hay muchas personas que están molestas en ese sentido, en vista que aún los representantes de la policía están en el módulo que está en la esquina superior de esta calle subiendo de la avenida Libertador una cuadra de... a media cuadra de la funeraria Vallés. Allí se ha establecido un grupo, un equipo ya bastante, policía de la alcaldía del municipio de Libertador, de la policía de Caracas y están apostados aquí para evitar que las personas lleguen hacia donde están los módulos, el módulo de la policía metropolitana y también para evitar que sigan habiendo enfrentamientos o disparos como hace pocos minutos porque después del primer ataque de los... de los disparos y de las bombas lacrimógenas las personas se fueron hacia la avenida, muchas desmayadas, muchos niños. Cuando algunos regresaron volvieron a tirar, inclusive estábamos nosotros aquí justo en la esquina presenciando la situación y tuvimos que volver a correr hacia abajo porque tiraron nuevamente bombas lacrimógenas y oímos disparos. No sabíamos tampoco de dónde venían porque en el edificio están todas las luces apagadas, en el edificio El Salvador que está en toda la esquina me imagino que será por precaución de muchas de las personas pero también hay que tener cuidado porque aquí hay muchas personas que están en la calle de los deudos de los muchachos, de los jóvenes que estaban o que están velando en la funeraria una señora que estaban velando tuvieron que traer a otra funeraria porque en seguridad quedaron que tienen miedo las familias tienen miedo de mantenerla y todavía Ok, gracias Nos llevamos al estacionamiento de aquí en los adecos ahí hay un viaje de policía de la metropolitana aquí en los adecos Bueno, muchas versiones también de las personas que están aquí diciéndonos en todo caso lo que está sucediendo y también quieren hablar y expresar qué es lo que sienten así mismo también muchas personas nos están dando su versión de los hechos las personas que pasaban por aquí otros los que pudieron ver a los heridos familiares las personas asfixiadas todos ellos están aquí y bueno podríamos recoger muchos de los testimonios de estas personas que en estos momentos están fuera de cámara en vista de lo oscuro y también porque muchos de ellos estaban hablando mientras estábamos trabajando sobre las imágenes de archivo y posteriormente ahora estamos trabajando sobre las imágenes que tiene nuestro camarógrafo Melanio Acosta quien en todo momento ha estado grabando la situación aunque un poco confusa de lo que está sucediendo aquí desde hace aproximadamente media hora un poquito más quizás desde que se inició la situación de confusión el ataque los disparos y las bombas lacrimógenas saludo en todo caso hubo una familia que estuvo retirar a su difunto de velado en su casa sí saludo gracias en todo caso las señoras que estaban velando al lado de la sala donde estaban los dos muchachos estas personas tuvieron que llevarse al difunto o a la difunta que tenían aquí al lado porque ella o sea por la inseguridad que se ha presentado aquí en realidad parece que se fue la luz en todas las casas en todos los edificios vecinos seguramente muchas personas tienen miedo porque hubo muchos disparos no se saben ni siquiera de donde provenían y la situación se fue muy confusa en relación a lo que sucedió hay testigos de hechos que tendrán que revelar esta situación personas que dicen que fue la policía metropolitana que disparó en principio contra las personas que estaban aquí otros dicen que inmediatamente tiraron las bombas lacrimógenas pero en realidad la confusión es muy grande y habrá que esperar entonces que los representantes de la policía de Caracas nos den la información que tienen ellos o que han recabado ellos en esta situación que se ha presentado algunas personas destacan que hay uno o dos heridos en este sentido y que han sido trasladados por la ambulancia de la alcaldía del municipio Libertador aquí hay una y enseguida llegaron y empezaron a tirarnos fondo o sea que ellos y me bloquearon el teléfono me bloquearon el teléfono que no pude llamar a nadie pedir auxilio nosotros teníamos una monja que estaba rezando había una persona yo venía caminando por Sabana Grande y la patrulla de la policía 1268 carga dos policías pidiéndole dinero a los buhoneros de la metropolitana la policía metropolitana quitándole dinero a los buhoneros yo lo vi ahorita andan dos policías en la patrulla 1268 si en todo caso bueno venezolana de televisión seguirá transmitiendo en vivo Miguel Alfredo creo que hemos hecho un pequeño resumen de la situación que se ha presentado en cualquier momento cualquier situación que se presente o si encontramos alguna persona algún oficial de la policía o funcionario que pueda declarar y aclarar la situación que se ha presentado nosotros volvemos a pedir un pase nuevamente con los estudios entonces volvemos contigo Miguel Alfredo gracias Aida dos momentos de peligro ya has vivido en el día de ayer y en el día de hoy suerte para ti y para todos los compañeros y fueron imágenes sin editar y por supuesto lo que vieron posteriormente fue en vivo eso sucedió aproximadamente hace 40 minutos en la funeraria Lavallez vamos con más informaciones los familiares de los jóvenes fallecidos en los hechos de este viernes en el paseo Los Ilustres hicieron un llamado a la oposición y al gobierno a que se sientan a buscar una salida que permita la paz nacional y que más familias no tengan que sufrir las consecuencias de la violencia y la intolerancia Oscar Aponteco Sánchez Delgado para que nos hable acerca de la investigación que usted estaba destacando anteriormente que iban a abrir acerca de la situación que se presentó aquí sí, indiscutiblemente que nos hemos hecho presentes acá en la funeraria para tratar de coordinar de alguna manera u otra aportar nuestra contribución en función a la normalización de la situación acá que se vio alterada aparentemente por una actuación de la policía metropolitana que de manera repentina hizo acto de presencia acá agredió disparó hizo uso de armas de fuego tipo automática hemos colectado algunas conchas hemos colectado incluso algunos proyectiles que fueron impactaron en algunas zonas de acá de la funeraria debemos informar que hay dos personas seriamente heridas tenemos información pues de que están sumamente graves no queremos adelantarnos en cuanto al desenlace de que pudiera pasar con estas personas pero si es necesario destacar que estamos investigando un caso de algunas personas que incluso con su porte de armas también que se encontraban acá pudieron haber hecho uso de algún arma de fuego en función a la acción desmedida que estaban tomando contra las personas que estaban acompañando a los familiares acá en la funeraria no obstante es importante destacar que ya el personal de la dirección de los servicios de inteligencia y prevención el personal de la policía municipal la guardia nacional que está llegando en este instante ya tienen el control absoluto de todos los alrededores de la funeraria los funcionarios de la policía metropolitana afortunadamente han entendido la situación se han retirado sin embargo hay informaciones que se están investigando que se van a procesar y las personas que pudiesen haber estado acá haciendo uso de estas armas pues inmediatamente estamos procesando toda la información necesaria para aligerar la investigación y colaborar con el cuerpo de investigaciones científicas penales y criminales hubo un tiroteo grande en esta zona ya ustedes tienen el control de la situación y podrían en breve tiempo establecer cuál fue en realidad la versión exacta de lo que pasó sí indiscutiblemente que en este momento la gente está muy ofuscada hay muchas informaciones hay informaciones cruzadas pero queremos insistir en decir de que el problema del foco se inicia por la presencia de la policía metropolitana lamentablemente la policía metropolitana se ha venido convirtiendo en ese foco de perturbación que la gente de alguna manera o otra se ha visto afectada y que se supone que de alguna manera estas personas que hoy están velando que hoy sentimentalmente el pueblo de Venezuela está acompañando fueron también agredidas de alguna manera por funcionarios de la policía metropolitana por ello nos duele decir esta verdad nos duele decir esto y sobre todo acompañar en este momento tan difícil a los familiares a los amigos al pueblo en pleno que está acá presente y más aún volver a recibir una embestida armada por parte de funcionarios de la policía metropolitana esto es realmente inconcebible insólito una situación jamás vivida en nuestra sociedad pero que lamentablemente estamos buscando las alternativas de solución en forma inmediata sin embargo habría que investigar esto a fondo para que no comience una cacería de bruja porque hay muchas personas que podrían verse quizás indirectamente involucradas en esta situación y investigar muy bien esto para que la población esté al tanto de lo que en realidad pasó sí indiscutiblemente que es importante lo que tú acabas de señalar no debe iniciarse una cacería de bruja pero para ello precisamente nosotros de alguna manera o otra estamos tratando de llevar palabras de paz de tranquilidad y de aliento a la gente estamos tratando de coordinar y de motivar para que las instituciones que están colaborando y que están convergiendo de una manera concurrente acá pues efectivamente logren brindar un servicio óptimo de seguridad a todas las personas pero es necesario destacar que cada uno de los videos cada uno de las fotos cada uno de los testigos cada una de las personas que han sido agraviadas incluso en la noche de hoy aparte de las personas que están en los hospitales que efectivamente ellos rendirán las declaraciones necesarias y oportunas de forma tal que tenemos que esperar pues la decisión de la investigación de las autoridades competentes estaban destacando que había una persona fallecida ¿usted tiene conocimiento de eso? hay una información aparente no lo hemos confirmado la confirmaremos en breve muchas gracias al comisario Sánchez Delgado quien acaba de dar la versión también hizo un llamado al igual que a todas las personas que están aquí reunidas de que se tranquilicen ya que están investigando la situación porque no se podría iniciar una persecución con personas inocentes para que se investigue bien si en verdad hubo disparos de que lado y a quienes fueran las personas que dispararon y en todo caso establecer cual es la realidad de esta situación para que estas personas sean entonces tratadas por los tribunales de justicia con esta información entonces Miguel volvemos nuevamente a los estudios en la espera de que sea el vicepresidente y el alcalde del municipio Libertadores de Iberna aquí estaremos Zayda bueno ustedes se pueden mantener en nuestra sintonía que en cualquier momento iremos de nuevo con ustedes para darle nuestro pase a Zayda Pereira para que amplíe más esta información amigas y amigos sigan disfrutando de nuestra programación la que le brinda venezolana en televisión hasta entonces ¡Suscríbete al canal! Venezuela vivió ayer escenas de guerra civil con partidarios y detractores de la batalla campal frente a la guarnición militar de Fuerte Fue de dos muertos seis heridos por bala y centenares de contusionados fue la primera gran manifestación antichavista del año organizada por la oposición empeñada en apear del poder al presidente venezolano con una huelga general que dura ya más de un mes y que ha costado al país hasta el momento seis mil millones de dólares al colapso de la producción petrolera el motor de la economía venezolana se suma ahora a la resistencia tributaria anunciada por los opositores que han hecho un llamamiento a la población para no pagar impuestos chávez que por ahora no ha dado signos de plantearse limitir ha amenazado con decretar el estado de excepción para defender su revolución bolivariana si la situación degenera aún más aquí en el hospital clínico universitario ha ingresado Jairo Gregorio Morán con herida en la región lumbar izquierda Sergio Carreño de 36 años en el muslo izquierdo va a hacer su salida para trasladarse a través de las unidades de las cuales ha dispuesto esta funeraria recordamos en la salana de televisión transmitiendo en vivo en directo desde la funeraria Vallés en la Florida las incidencias del velorio de Oscar Antonio Gómez Aponte y Jairo Gregorio Gómez Morán personas que fallecieron hace 48 horas aproximadamente en unos disturbios y hechos de violencia incontrolados que se generaron en una manifestación convocada por la oposición denominada la gran batalla continuamos transmitiendo y esperando la salida del cortejo cúnebre si apreciamos en nuestras imágenes ahora damos cuenta que también lo que es la policía de Caracas ha brindado su apoyo para controlar si se quiere a las personas que se encuentran en este sitio ya que prácticamente han llenado toda la avenida que se encuentra al frente de este lugar y hace un poco difícil la salida del mismo cortejo cúnebre aproximadamente desde las 8, 9, 10 de la mañana se han ido congregando progresivamente personas provenientes de diversos puntos de la ciudad de Caracas en una ocasión vimos a las personas por lo menos del 23 de enero las personas de Catia las personas de Peitare los cuales han enviado si se quiere representaciones o pequeños grupos de estos lugares para manifestarle su pesar a los familiares de estas personas hemos intentado conversar con los padres las tías las hermanas de los fallecidos sin embargo ellos prefieren no declarar ya que se encuentran en una situación emocional bastante frágil y no quisieran dar declaraciones a los medios de comunicación recordemos entonces que las víctimas que se están que están siendo veladas aquí en la Funeral de Valle son Ramón Oscar Antonio Gómez Zaponte de 25 años de edad quien fue asesinado en las adyacencias de los próceres y era militante del movimiento Quinta República era casado y deja huérfano a un pequeño niño de un año de edad que era su hijo asimismo otro de los que está siendo velado en este sitio es Jairo Gregorio Gómez Morán de 33 años de edad simpatizante al parecer del partido Patria para Todos y quien tenía su residencia en la pastora estas dos personas están siendo veladas en este sitio y ya prácticamente está haciendo su salida lo que son los cortejos fúnebres de estas personas en estos momentos todavía estamos esperando que haga su salida ya el último cortejo fúnebre porque ya el primero hizo su salida hace aproximadamente 40 minutos y estos se dirigirán en una manifestación hasta el hotel Meliá Caracas sitio en el cual estas personas aspiran entregar un documento de condena a la violencia al secretario general de la OEA César Gaviria posteriormente dada que cada una de estas personas va a ser enterrada en sitios distintos uno en Los Alias y uno en Guarenas el cortejo fúnebre ahorita acaban sus entrada la ministra del trabajo quien de esta forma ya es el tercer ministro que hace esa entrada en este sitio abriendo espacios compatriotas todos cada quien compatriota manténse en su lugar recuerden que el orden es muy importante venezolana televisión sigue transmitiendo en vivo directo desde las afueras de la funeraria Vallés en la Florida las incidencias de la manifestación que se ha originado a las afueras de este sitio lugar en el cual están siendo velados dos personas que fallecieron hace 48 horas en una manifestación convocada por la oposición mientras esperamos la salida del segundo cortejo fúnebre regresamos a los estudios y cuando ocurra una nueva incidencia hacemos un nuevo contacto adelante bien regresamos nosotros acá al estudio gracias Boris estaremos pendientes de cualquier información que tengamos si continuamos con Anaís Arimendi vamos primero Anaís antes de continuar con nuestro tema a leer una pregunta es un servicio público el cortejo fúnebre como pueden ver las imágenes venezolanas de televisión está haciendo su salida de la funeraria Vallés ustedes los dirigentes del movimiento quinto república hasta donde va a acompañar este cortejo fúnebre mira nosotros en estos momentos nos dirigimos al media en donde está la OEA en este caso el presidente Gaviria le vamos a entregar unos documentos y de ahí nos vamos a distribuir en dos partes una parte que vamos a acompañar a uno de los compatriotas asesinados arriba hacia la vía de los teques y otro iremos hacia Guarena como tú muy bien lo has visto aquí están el poder público están los ministros están los diputados estamos todos acompañando a estos dos compatriotas que repito fueron asesinados de una manera salvaje cuando asistieron a una concentración en donde precisamente estábamos exigiendo cese la impunidad porque hemos visto como las instituciones que deben velar por rescatar si se quiere la ley en Venezuela no está funcionando estas mismas instituciones que agredieron el día 11 y asesinaron a muchos venezolanos los mismos que hoy en día no quieren darle respuesta a los asesinatos que hubo en Altamira no quieren decir efectivamente quienes fueron los autores intelectuales de eso los mismos que no quieren tampoco pronunciarse frente a los asesinatos que hubo en el CNN donde murieron compatriotas son los mismos que hoy tampoco quieren darle respuesta a quienes asesinaron a estos dos jóvenes el día viernes es decir que tenemos instituciones en manos de la oposición y oposición que lo que está haciendo es utilizando la misma ley de la cuarta república es decir disparar primero y averiguar después y lo aplican es precisamente a la gente de Chávez ok disculpe disculpado en este momento estamos viendo las imágenes de venezolana de televisión cuando los féretros de Oscar Antonio Gómez Aponte de 25 años de edad y Jairo Gregorio Gómez Morán de 33 años de edad están siendo trasladados a pie en un cortejo fúnebre en el cual hasta el vicepresidente de la república José Vicente Rangel y algunos ministros como Mayor Vaneja el canciller de la república Roy Chatterton que acaba de pasar muy cerca de nosotros se encuentran presentes en esta movilización la cual estamos viendo a través de nuestras imágenes la gran cantidad de personas que ha congregado las cuales por lo menos llenan lo que es toda la avenida que se encuentra frente a la funeraria Vallés acá en la Florida en todo caso su reflexión final y muy brevemente de estos hechos de violencia porque si bien en este momento estas personas que han caído son del gobierno simpatizantes del gobierno también en la plaza Altamira murieron tres personas asesinadas y eran de la oposición bueno precisamente pero cuando nosotros hablamos de los asesinatos por supuesto que nos duele todo el pueblo venezolano sobre todo yo entiendo que en la oposición hay una gran cantidad de seres humanos que apoyan a los líderes que apoyan a los líderes de la oposición sin embargo nosotros tenemos que denunciar que estos líderes de la oposición son uno de los líderes que están buscando efectivamente la violencia están buscando los muertos en la plaza Altamira hay que abrir una investigación efectiva que demuestre quienes fueron los autores intelectuales que impulsaron que este señor de origen portugués asesinara a la gente de Altamira pero en el día de hoy está verificado porque hay videos sobre eso en donde es la policía metropolitana a quienes dispararon y presuntamente asesinaron tanto a Ponte como a Gómez quienes andaban desarmados y que sencillamente estaban en una concentración nosotros queremos decir al pueblo venezolano que estamos frente a una situación de extrema gravedad en el país que no es una confrontación exclusivamente doméstica en donde se dan las contradicciones entre los grupos sociales venezolanos sino que también es una confrontación a nivel internacional los mismos que hoy están actuando frente a la política venezolana son los mismos que actuaron cuando tumbaron a Medina Garita cuando asesinaron a Delgado Charbó cuando han venido impulsando desde el nivel internacional la toma de la riqueza del país sobre todo lo que es petróleo venezuela hoy lo que está en juego lo que está en juego en Venezuela es simplemente una ficha a nivel internacional de unos consorcios que se quieren apoderar del petróleo de Venezuela para ser más fuertes en el mundo no podemos caer creyendo que simplemente es una confrontación doméstica por eso yo digo que esa oposición la gente y la ministra de trabajo María Cristina Iglesias ya entonces tenemos en pantalla al vicepresidente de la república acompañado por el director de la oficina de la OEA en Caracas el vicepresidente está siendo llamado a la calma de estas personas para poder realizar este acto simbólico que estaba previsto acá cuál es de la entrega de este documento vamos a escuchar al ministro Aristóbulo nosotros los representantes de los factores políticos y sociales que respaldamos el proceso de transformación en Venezuela que lidera el presidente Chávez queremos hacer entrega de un documento consistente en una denuncia y una solicitud nosotros nosotros estamos denunciando los hechos de violencia acontecidos en Venezuela durante el día viernes 3 y el día sábado 4 del corriente mes de enero en el cual perdieron la vida el día viernes dos jóvenes que pertenecen a las organizaciones políticas y sociales que respaldan al presidente y en el día de ayer como en el día anterior una gran cantidad de heridos y la pérdida de la vida de una compatriota es decir tres personas fallecieron asesinadas en dos días por parte de unas brigadas policiales de las que pertenecen a la policía metropolitana es la policía que está dirigida por el alcalde mayor a nosotros nos llama mucho la atención que el tiempo que se tuvo intervenida esa policía no ocurrió ningún hecho lamentable en las manifestaciones desarrolladas por la oposición y que una vez que el tribunal supremo de justicia tomó una decisión contraria esta policía comenzó a actuar nosotros la responsabilizamos formalmente a estos sectores de la policía metropolitana de las muertes de nuestros compatriotas queremos que el mundo sepa que estamos denunciando ante los organismos internacionales a través del doctor Gaviria y concretamente en este caso del doctor Carlos Patricio Carvacho quien es el representante el director de la oficina de la Secretaría General de la OEA en Venezuela le estamos entregando un documento haciéndole esta denuncia y al mismo tiempo le estamos solicitando formalmente al doctor Gaviria un pronunciamiento condenatorio de estos hechos criminales de la cual responsabilizamos a sectores de la policía metropolitana que dirige el alcalde Alfredo Peña y al mismo tiempo le solicitamos al doctor Gaviria que haga gestiones ante los organismos internacionales de derechos humanos para que se sumen a esta condenatoria que le estamos requiriendo le hago entrega en nombre de los factores políticos y sociales que respaldan al presidente Chávez de este documento semo no se si me firma el el director general de la oficina de la OEA en Caracas Carlos Patricio Carvacho entonces está recibiendo el documento respaldándolo con su firma para dejar así constancia de que recibió este documento en el día de hoy domingo un video que le estamos sacando copia ¿lo tienes allí? exacto le hacemos entrega de este video donde se puede constatar las afirmaciones que nosotros hacemos en el documento con relación a señalar que fueron factores de la policía metropolitana los responsables de los crímenes cometidos con nuestros compatriotas los días 3 y 4 de enero le voy a decir algo yo quiero decirle a nombre del gobierno nacional a nombre de las organizaciones sociales y políticas que respaldan el proceso a nombre del pueblo venezolano porque estoy seguro que interpreto a la mayoría del pueblo venezolano que no quiere la violencia quiero decirle con toda sinceridad que para nosotros es muy doloroso que muera un venezolano sea del partido político o de la posición que sea en este momento estamos reclamando por unos muertos nuestros pero ese hecho no opaca el que pueda haber muertos de la otra parte que también nos duele porque nosotros no estamos chapoteando en la sangre de nadie todos son hermanos y no queremos la violencia nosotros no respondemos a la violencia con la violencia respondemos a la violencia con el imperio de la ley que quede muy claro para todos y llamamos a que no haya tampoco venganzas a que no haya retaliaciones a que no haya alguna expresión de violencia de parte del pueblo nuestro contra el otro sector de venezolano nosotros llamamos a la paz al diálogo y al entendimiento y en ese sentido quiero decirle que hasta ahora no hemos encontrado interlocutores en el campo de la oposición la respuesta que diariamente se da con el parte de guerra de Ortega de Fernández es la violencia es la violencia que nosotros rechazamos y por eso queremos decirle a usted como representante de la OEA al doctor Gaviria con el parte de la OEA ¡Llegas! 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 ¡Mira, mira, mira! ¡Viste como huye! ¡Grábalo, grábalo! En realidad aquí se presentó una situación de mucha confusión hace aproximadamente una media hora mientras los dolientes de los dos jóvenes que fallecieron ayer en el Paseo Los Ilustres y justo en la entrada de la bandera. Yo te puedo dar fe de que nosotros regresábamos de los eventos que habían concluido en la Plaza Madariaga y regresamos a un grupo aproximadamente de 100 a 150 personas. Al llegar a la yacencia de la funeraria nos reunimos en la esquina y comenzamos a conversar. Inmediatamente surgieron unas provocaciones del edificio rojo que está lateral a la funeraria. La señora que vive en el edificio continuo a la cafetería de lana, la panadería, en el edificio de ladrillos, en el segundo piso, empezó a gritar, los muertos que están allí están bien muertos, una serie de improperios contra las personas que están en la funeraria. Luego de eso inmediatamente salió la policía metropolitana y empezó a disparar a todas las personas que estaban aquí alrededor de la funeraria. ¿Cuántos policías aproximadamente eran? Como siete, ocho. ¿Están uniformados? Sí. Desde este edificio. Después empezaron una tiradera de objetos confundentes y se volvió una... con piedra. Exacto. Y ahí se metió el grupo Fénix. Y después vino la Metropolitana. A darle plomo, pero duro, plomo duro. Inmediatamente hizo la aparición una moto de la policía metropolitana y lanzaron dos bombas lacrimógenas. Seguidamente vinieron una serie de disparos de todos los lados y fue donde hubo la confusión. Vino la confusión donde no respetaron aquí ni a menores, ni a mayores, ni a nada. ¡Vamos! 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 Sí, nuevamente ha habido un ataque del grupo Fénix. Y en esta oportunidad de los policías metropolitanas que se encuentran aquí en la parte posterior de la funeraria Vallés, que está siendo dirigida por la comisaria Yajaira Castro, ¿no? Este... Esta persona, pues, con el odio hacia los bolivarianos, arremetieron, hirieron a dos personas y un sinfín de personas asfixiadas, ahorita aquí en esta funeraria. Cabe destacar que aquí tenemos dos compatriotas que fueron agredidos y fueron muertos por la policía metropolitana en el día de ayer y ellos nos respetan. Aún en este momento tan triste que nos encontramos todos aquí, pasan, se ríen, disparan, arremeten contra los bolivarianos. Situación que se viene destacando en los últimos días, ya que la policía metropolitana, comandada por Henry Viva Forero y el alcalde Alfredo Peña, la cual, pues, se siente hoy en día un poco, este... agigantado por una decisión del Tribunal Supremo. Mi mensaje va dirigido, más que todo, al alcalde Alfredo Peña. Por favor, señor alcalde, usted tiene familia, usted tiene hijos. Cuando él hace de las personas que estamos sufriendo en este momento la desgracia de haber perdido un ser querido. No es posible que un grupo de policías que tiene un módulo fuera a la adyacencia de la funeraria Valles haya arremetido contra las personas que están aquí acompañando a estas personas que cayeron en el día de ayer. Por favor, alcalde, retire su policía, aunque sea por esta noche, de los alrededores de la funeraria Valles. Ajá. Y le pido también a las autoridades que comandan la Guardia Nacional para ver si pueden hacer algo para que en estos momentos sea retirada el módulo que está allí de dicha policía. Sí, indiscutiblemente que nos hemos hecho presentes acá en la funeraria para tratar de coordinar de alguna manera u otra, aportar nuestra contribución en función a la normalización de la situación acá que se vio alterada aparentemente por una actuación de la policía metropolitana que de manera repentina hizo acto de presencia acá, agredió, disparó, hizo uso de armas de fuego tipo automática. Hemos colectado algunas conchas, hemos colectado incluso algunos proyectiles que impactaron en algunas zonas de acá de la funeraria. Debemos informar que hay dos personas seriamente heridas. Tenemos información, pues, de que están sumamente graves. No queremos adelantarnos en cuanto al desenlace de qué pudiera pasar con estas personas. Pero sí es necesario destacar que estamos investigando un caso de algunas personas que incluso con su porte de armas también que se encontraban acá pudieron haber hecho uso de algún arma de fuego en función a la acción desmedida que estaban tomando contra las personas que estaban acompañando a los familiares acá en la funeraria. No obstante, es importante destacar que ya el personal de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención, el personal de la Policía Municipal, la Guardia Nacional que está llegando en este instante, ya tienen el control absoluto de todos los alrededores de la funeraria. Los funcionarios de la Policía Metropolitana afortunadamente han entendido la situación, se han retirado. Sin embargo, hay informaciones que se están investigando, que se van a procesar y las personas que pudiesen haber estado acá haciendo uso de estas armas, pues, inmediatamente estamos procesando toda la información necesaria para aligerar la investigación y colaborar con el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminales. Hermano, yo quería hacer un llamado al pueblo de Venezuela. Por favor, defendamos la vida ante todo. Todo principio de norma viene presidido por un principio de vida y eso es también un hecho de norma. Por lo cual, en estos momentos nos toca, ante todo y por sobre todo, defender la vida de todos los venezolanos y del pueblo venezolano. Nos están asesinando. Han comenzado a asesinarnos y quieren seguir asesinándonos. Personalmente me tocó vivir una experiencia hoy en San Antonio de los Altos, donde personas completamente enloquecidas, y yo responsabilizo directamente a los medios de comunicación porque esos son, en definitiva, los grandes responsables de todo lo que está sucediendo en el país en estos momentos, y de la locura colectiva que se está generando. Allí en San Antonio de los Altos, por hacer un foro, un foro sobre el problema del petróleo, pues, habían personas que tenían, por lo menos, las intenciones de... Y seguimos transmitiendo en vivo y directo desde las afueras del Hotel Meliá Caracas, donde ya vemos que nuevamente se entonaron las notas del himno nacional y ya se estaba procediendo a retirar la comisión por parte del Gobierno Nacional con el que entregaron este documento al director de las oficinas de la OEA acá en Caracas. Y un acto bien simbólico acá a las afueras del Meliá Caracas, con los familiares de las víctimas, y vemos allí el péretro de una de las víctimas, de las dos víctimas, de las dos víctimas, y sus familiares que están acá en las afueras del Meliá. ¡No, porque no va a pasar nada! ¡No, porque no va a pasar nada! ¡No va a pasar tierra a tierra, ceniza a ceniza! ¡Que el Señor les bendiga y les guarde! ¡Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ellos y les sea propicio! ¡Que el Señor dirija a ellos su rostro y les dé paz! ¡Dale, Señor, el descanso eterno! ¡Descansen en paz! En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, esta era la oración que ha recibido acá el Monseñor Orlando Guerrero Torres, obispo de la Iglesia Anglicana de la Conferencia Episcopal Venezolana. Monseñor Orlando Guerrero Torres. Monseñor, un poquito, bueno, quisiéramos que nos resumiera el mensaje, la oración que ha elevado aquí a las puertas del Meliá por el descanso de estas dos personas. Bueno, esta es una oración de solidaridad, solidaridad de parte de la Iglesia Episcopal Anglicana en Venezuela. Como obispo estoy aquí presente dando mi apoyo y solidaridad en estos momentos tan difíciles que está atravesando nuestro país. Yo creo que es momento ya de que esto cese, no más muertos. Todas las personas hoy en la funeraria se han acercado a mí para decirme, Monseñor, no queremos más muertos. Creo que es un momento de que todos los venezolanos, sin distinción de credo, de partidos políticos, debemos de poner ya un parado a esto. No queremos más muertos. Queremos vivir en paz y en unidad como siempre. Hemos sido un pueblo unido. Bien, muchísimas gracias. Estas eran las palabras, la oración que ha elevado un representante de la Iglesia Anglicana, de la Conferencia Episcopal, de la Iglesia Episcopal en Venezuela, de la Iglesia Anglicana Episcopal, la Iglesia Anglicana Episcopal en Venezuela, y que ha sido el encargado, el obispo encargado de elevar esta oración por la paz, por el descanso de estas personas que fallecieron el pasado viernes y que vinieron hasta acá, sus cuerpos han sido traídos hasta las puertas del Melilla Caracas, que es el centro de reunión de las mesas de negociación y acuerdo de la mesa de diálogo y ya, pues, una vez cumplido con este objetivo, cual fue entregar el documento para que esta situación no pase, no quede impune, sino que se haga justicia y que sea analizada y elevar la voz ante la Organización General de Estados Americanos para que de alguna forma conozcan la situación que se está viviendo en nuestro país. El Vicepresidente de la República también ha dicho que se van a emprender acciones a nivel internacional. Una de las acciones es solicitar la intervención de organismos, de los organismos competentes a nivel internacional. Vamos a conversar con la Ministra del Ambiente, Annelisa Soria, mientras tratamos de salir de acá del Hotel Melilla Caracas. Ministra, quisiera conocer su opinión sobre lo que ha sido este acto que presenciamos hace pocos minutos acá en el Melilla Caracas. Bueno, que es una manifestación popular, masiva, de dolor, de solidaridad y, justamente todo, de un grito de justicia. Yo creo que, bueno, no podemos seguir permitiendo tener más muertos, no pueden seguir muriendo más venezolanos de ninguna naturaleza, de ningún sector. Realmente tenemos que seguir trabajando, luchando, pero en paz. Realmente cuestionamos las partes de guerra que diariamente hacen Carlos Ortega, Juan Fernández, Carlos Fernández, porque son una incitación a la violencia y están totalmente al margen de la ley. Realmente el pueblo rechaza incitación a la violencia y, de verdad, reclama justicia y reclama que no haya impunidad en el caso de estos dos crímenes donde claramente está implicado un sector de la policía metropolitana. De verdad, es importante realmente avanzar rápidamente en todos los procedimientos que hacen dentro de la ley, dentro del ejercicio de la ley, dentro de la democracia y, sobre todo, dentro de la Constitución. Bien, eran las palabras de la Ministra del Ambiente, Ana Elisa Osorio, a su salida acá del Meliá Caracas, donde ya entonces se va a dividir este cortejo fúnebre porque una de las víctimas será sepultada en el cementerio de Los Salias y la otra en el cementerio general de Juarena, a sus lugares donde cada uno de ellos habitaba, lugar de residencia de cada uno de ellos. Sin embargo, al parecer van a seguir en parte por la avenida Casanova, donde nos desplazamos en estos momentos y los miembros del Gabinete Ejecutivo, los ministros, continúan acompañando a los cuerpos de estas dos personas y una de las consignas que más se ha conocido ha sido la de justicia. En medio del dolor de los familiares de estas víctimas, ellos piden justicia y hacen un llamado a la Fiscalía y a la Defensoría del Pueblo para que se aboquen a darles celeridad a las investigaciones que ahora les compete hacer para determinar la autoría de estos hechos. y ya entonces se van a organizar para dividirse acá a las puertas del Caracas y insistimos que diputados, hemos visto diputados, ministros y el vicepresidente por supuesto encabezando esta caravana fúnebre que partió desde la funeralia Valles. Justicia, justicia, justicia popular, justicia, justicia, justicia popular, justicia, 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 justicia popular, justicia, 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 justicia Marielis Pérez, también para conocer su opinión sobre esto que ha pasado acá en el Meliá y lo que hemos vivido en las últimas horas. Bueno, una vez más se ha demostrado que la violencia está del otro lado, que el pueblo bolivariano quiere hacer este proceso en paz y en democracia y sectores irracionales no entienden eso y atentan de nuevo contra la vida de nuestro pueblo. Le exigimos al ciudadano fiscal que intervenga el Ministerio Público ante que el pueblo haga justicia por su propia mano. El pueblo ha venido durante todo este proceso cívicamente desarrollando este proceso de transformación democrática y hoy se ha atentado una vez más contra la vida de hombres honestos del pueblo de Venezuela que vienen haciendo este proceso de lucha por más democracia y justicia social en nuestro país. De tal manera que hoy el puente se siente agredido, se siente vejado, se siente ofendido en lo más íntimo y desea de que los poderes públicos realmente implanten la justicia a la cual está obligado. Si no, veremos que aquí se va a convertir esto en una espiral de violencia indetenible. Bien, eran las palabras, el mensaje de la diputada Marelys Pérez del Movimiento Quinta República, diputada de la Asamblea Nacional que también ha hecho acto de presencia en este cortejo, en este acto de celebrar en honores a las personas que fallecieron el pasado viernes. Y vemos que esta caravana, previo a los restos de las víctimas, es precedida por un camión y también por varios motorizados que van en la parte del comienzo de lo que es esta caravana y que los vimos anteriormente llegar, fueron los primeros en llegar acá al Hotel Melilla Caracas. Ellos entonces entregaron el documento ante esta instancia y ante la mesa de diálogo de la Organización de Estados Americanos y aún cuando el vicepresidente decía que no espera que sea esto un tema de la mesa de diálogo, pero sí espera que se haga justicia, de acuerdo también a lo que decía la ministra María Cristina Iglesias, que se van a cumplir los objetivos una vez que entonces se cumplirán los objetivos de la mesa de negociación y acuerdo a la mesa de diálogo una vez que entonces se logre la paz en nuestro país. También está con nosotros el diputado Nicolás Maduro, diputado, bueno, su palabra, su opinión de este acto que hemos presenciado acá en Melilla Caracas y usted además como representante del gobierno en la mesa de diálogo nacional. Bueno, todo es que se ha hecho una barbaridad. El operador de este plan asesino es Alfredo Peña, que está recibiendo instrucciones directas del núcleo golpista y que con este asesinato de estos venezolanos, de estos revolucionarios, lo que quieren provocar es la ira popular. Hay un plan ante el fracaso. Esto es parte del ánimo de las personas que están acá. Bueno, no queremos periodistas terroristas, queremos periodistas con dignidad, que quiera el pueblo, si son venezolanos que quieran este pueblo, que tengan alma y corazón con esta madre, que sean solidarios, que esta madre pierda a los hijos, tengan solidaridad, ese poco extranjero que está contra Venezuela. Usted, como madre venezolana, ¿qué llamado puede hacer en aras de buscar la paz, de acabar con la violencia en el país? Tenemos que buscar la paz, mucha paz, no caer en violencia. Esa gente que nos viene a buscar que caigamos en violencia, no caigamos. Luchemos con paz y con inteligencia, pueblo. Bien, muchísimas gracias. ¿Su nombre, señora? Señora Dilia. Señora Dilia se encuentra también participando acá en esta marcha. Y vamos ahora sí a continuar nuestra entrevista con el diputado Nicolás Maduro. Queremos, bueno, esto es parte del ánimo de estas personas. Mucha gente está pidiendo justicia, que no queden impunes a estas muertes. Quieren que los organismos competentes actúen, diputados. Mira, hay mucho dolor, hay mucha indignación. Nosotros hemos estado hablando con la gente, tratando de calmar los ánimos. La gente quiere tomar justicia por su propia mano. Estamos en un punto muy delicado de la situación. Los operadores psicológicos, que desde el extranjero han venido asesorando para llevar al país a una guerra, han ordenado que se intensifique la guerra mediática. Le hacemos un llamado a los dueños de los medios de comunicación. Ustedes, señores medios de comunicación, van a ser los responsables si nuestro país entra a una guerra civil. Ustedes directamente están llevando a nuestro país a una situación de violencia. Lo que sucedió en los próceres, después de que habían terminado las manifestaciones, un grupo de asesinos de la policía de Alfredo Peña le cayó a tiros y asesinó, de acuerdo a los videos que se están pasando, a hombres y mujeres del pueblo que estaban pacíficamente en la bandera. Como un plan predeterminado para provocar una reacción general popular. Esa reacción general popular que se quiere provocar es para llevar a nuestro pueblo a una explosión que diga ante el mundo que en Venezuela se ha perdido el control. Es necesario tomar medidas radicales con la policía metropolitana. Intervenirla a fondo. Desarmar a los grupos asesinos como el grupo FENI. Debe ir preso a Alfredo Peña como autor intelectual de la masacre del 11 de abril y de la masacre de la bandera. Esa gran batalla ellos la planificaron para que hubiera decenas de muertos en las calles de Caracas. ¿Y quién fueron los muertos? Los muertos fue el pueblo humilde que estaba ahí apoyando al presidente Chávez. Y los caraduros como Antonio Ledesma han tratado de salir, a aprovecharse de la muerte de estos venezolanos para seguir generando violencia. Nuestro llamado es a que asumamos la responsabilidad. Nosotros en la Asamblea Nacional asumimos que el gobierno asuma la responsabilidad de ir a una reestructuración a fondo y le decimos a Diosdado Cabello, Diosdado, asume la reestructuración a fondo y un desarme a fondo de la policía de Peña. Nosotros le pedimos al fiscal general que asuma la responsabilidad y que en el pueblo ver presos de estos asesinos que han ido con saña a asesinar a la gente humilde del pueblo. También es el diputado Nicolás Maduro solicitando a los representantes de otros poderes, en este caso a Diosdado Cabello y también al fiscal general de la República que tomen acciones para que no queden impunes estas muertes. También se encuentra con nosotros la diputada Silvia Flores de la Asamblea Nacional. Como madre vimos hace pocos momentos acá una madre bastante exacerbada por esta situación. Y usted también además como diputada, como madre, como ciudadana. ¿Qué nos puede decir sobre estos ánimos y sobre todo para llamar a la calma de las personas? Sí, bueno, nosotros tenemos aquí, nos embarga una gran tristeza por estas muertes que de una manera cruel, de una manera injustificada, fueron asesinados y responsabilizamos a los coordinadores de la batalla final, de esa gran batalla a la que ellos llevaron a venezolanos para que se mataran. Allí vimos los videos donde la policía metropolitana, coordinada por Alfredo Peña, le disparó a mansalva al pueblo que apoya al presidente Chávez. Y tenemos como saldo dos muertos y una cantidad de heridos. Están las pruebas y nosotros lo que hacemos es un exhorto. Señor fiscal general, ya basta de impunidad. Nosotros desde la Asamblea Nacional estamos haciendo nuestro trabajo. Haga la Fiscalía General su trabajo, el Poder Judicial haga su trabajo y encarceles a estos asesinos. Alfredo Peña es responsable de los asesinatos del 11 de abril, del 12, del 13 de abril, de los tres muertos de la Plaza Bolívar y dos muertos más. Y estos señores que todos los días traen un parte de guerra, que todos los días apoyados por los canales de televisión nos traen un parte de guerra, nos traen este saldo. Ellos convocaron esta marcha final y aquí está. Señor Carlos Ortega, señor Carlos Fernández, Juan Fernández, ustedes deben estar bien contentos por estas muertes. Estas muertes se las debemos a ustedes y por supuesto al autor material Alfredo Peña. Nosotros aquí seguiremos acompañando en el dolor a los familiares y llegaremos hasta el cementerio y la lucha continuará. Alfredo Peña será revocado de ese poder que te dio el pueblo y serás enjuiciado y encarcelado porque eres un asesino. Igualmente estos traidores a la patria, quienes la fiscalía está obligada a procesar, ellos están convictos y confesos, ellos incurren todos los días en delitos, de manera flagrante. Y aquí los venezolanos no vamos a aguantar más impunidad. Nosotros estamos y vamos a seguir respetando la constitución, con la constitución, con la constitución, pero con mucha fuerza. El pueblo de Venezuela en la calle, exigiendo justicia. Y estos señores responsables de estas muertes pagarán. No se escaparán de la justicia terrenal y mucho menos de la justicia divina. A la justicia divina no la van a poder sobornar, como sobornan aquí a los magistrados, a quienes le dan los toquecitos, y a los fiscales. Pero pagarán y nosotros seguiremos desde la Asamblea Nacional impulsando las leyes correspondientes para acabar definitivamente con la impunidad. Aquí yo lo que les puedo decir definitivamente a estos señores golpistas, que han tratado de tomar el poder por cualquier día, que no volverán. Aquí está el pueblo de Venezuela, la mayoría del pueblo, conjuntamente con la Fuerza Armada y con un líder, el líder que es el presidente Chávez, impediremos que ustedes vengan a destruir esta esperanza y a destruir este hermoso país. Nosotros continuaremos en la calle. Bien, muchísimas gracias a la diputada Silvia Flores. Ya hemos presentado para ustedes en las imágenes de nuestro camarógrafo Hugo García, que ya se ha dispersado bastante lo que es el cortejo fúnebre. Ya tenemos información que se habrían dividido los dos cortejos, uno que va hacia los teques y el otro que va hacia Guarenas. Y nosotros también vamos a finalizar de esta forma, con estas imágenes, nuestra transmisión que hemos hecho desde acá, desde las afueras de Melilla, Caracas, porque ya ellos también están organizándose, pidiendo un poco que se despeje la vía para dar paso a los cortejos fúnebres, tanto el que partirá hacia los teques como el que va hacia Guarenas. De esta forma, entonces, sí, culminamos nuestra transmisión por los momentos desde acá, desde el Melilla, Caracas. La invitación, entonces, es para que continúen con nuestra programación desde los estudios venezolanas de televisión en los ruizos. Así es, muchísimas gracias a Zulay Rosas, quien estaba transmitiendo desde el Hotel Melilla, Caracas. Nosotros, pues, nos habíamos quedado con varias llamadas que vamos a ir comentando en el transcurso de esta programación especial. La última llamada que tenía que ver con el tema que tratábamos con Anaí Arismendi, la hace la señora Teresa Hernández Suárez, de Maturín. Soy maestra de una escuela pública y no quieren abrir sus puertas para que los niños inicien sus clases. Yo tengo algunos comentarios acerca de, pues, esto que hemos venido hablando y escuchando acerca de la movilización y del sepelio, los actos fúnebres que se estaban realizando, que se están realizando el día de hoy. Pues sabemos ya que uno partió hacia Guarenas, el otro iba al cementerio de San Antonio, el llamado cementerio San Antonio de Padua, y ahí serán, pues, enterrados las personas que estaban, que sufrieron el viernes de los actos de violencia de la policía metropolitana. Recordemos, entonces, que hay una movilización a la Fiscalía General de la República mañana a las 9 de la mañana para exigir a la Fiscalía, al Fiscal General, que tome acciones en contra de estos actos de violencia que se han venido sucediendo en nuestra capital. Y hay una movilización, habrá una movilización el martes, también a las 9 de la mañana, ante la Fiscalía General de la República, o en este caso es de los periodistas, un grupo de periodistas que va a introducir un documento para exigir el respeto a los periodistas de los medios, o de los canales, los medios del Estado, y de otros periodistas que han sido agresivos, se pueden, agredidos, perdón, se pueden... Al menos otras dos personas han resultado heridas. La policía metropolitana está bajo la dirección del alcalde de Caracas, Alfredo Peña, uno de los más acérrimos enemigos de Hugo Chávez. En sectores oficialistas se culpa a sus efectivos de las dos muertes ocurridas en los enfrentamientos del viernes. Señor Peña, nos está asesinando a nuestros hijos. Por favor, hagan justicia. Los defensores de la gestión presidencial piden que se decrete el estado de excepción para acabar con la huelga general de la oposición, que dura ya más de un mes. Así nos ven en otras... La ley de los pueblos que lluvia la acción, la ley de expresar con la virtud y honor. ¡Trabajo, cadena! ¡Trabajo, cadena! ¡Clicaba el Señor! ¡Clicaba el Señor! ¡Que pobre, luchosa, libertad, mi Dios! ¡A este santo nombre, centro de favor! ¡Que vive el oísmo, que otra vez triunfó! ¡A este santo nombre, a este santo nombre, centro de favor! ¡Que vive el oísmo, que otra vez triunfó! A lo largo de la autopista, las consignas persistían. Y es que muchos de quienes acompañaron a esta persona que falleció en los sucesos del pasado viernes, exigen justicia. ¡Justicia! 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 Jairo Gregorio Morán, de 33 años de edad, se desempeñaba como bonero, específicamente como artesano del centro de nuestra ciudad capital, y murió a consecuencia de un tiro que recibió en la región lumbar derecha, en el Hospital Universitario de Caracas, el pasado viernes. Ya a la entrada del cementerio Jardines del Cercado, se formó una cadena humana para recibir el cortejo fúnebre de Jairo Gregorio Morán. ¡Jairo Gregorio Morán! El ministro de Educación, Cultura y Deportes, Aristóbulo Istudis, estuvo también presente en todo este recorrido del cortejo fúnebre de Jairo Gregorio Morán, quien, como ya hemos informado, pues se falleció el pasado viernes. En lo que se denominó la gran batalla entre simpatizantes de la oposición y del gobierno nacional. Y según cifras ministradas por los bomberos metropolitanos, los sucesos de la tarde del viernes dejaron dos muertos, que ya es conocido, Jairo Gregorio Morán es uno de ellos, y Oscar Antonio Gómez es el otro joven que resultó muerto durante estos enfrentamientos. Además de ellos, también 126 personas resultaron afectadas con gases lacrimógenos, ocho heridas por armas de fuego, veinticinco lesionados con piedras, palos y botellas. Las personas heridas, según informaciones al día de hoy, ya se han recuperado satisfactoriamente. Ya en el interior del cementerio Jardines del cercado, familiares de Jairo Gregorio Morán le dieron su último adiós y posteriormente recibió sepultura en medio de las notas del himno nacional que entonaron los vecinos que allí se encontraban presentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!